Compañeras y compañeros universitarios, es un honor para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica celebrar este debate presidencial en el que vamos a poder hacer un intercambio de ideas y propuestas entre los candidatos aquí presentes. Vamos a esperar al candidato Villalta. Vamos a empezar sin el candidato Villalta. Tenemos aquí presente al candidato José Miguel Corrales de Patria Nueva y Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana. Les rogamos mantener un ambiente de respeto y orden para los candidatos aquí presentes. Vamos a darle la palabra a nuestro presidente Camilo Saldaviaga. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, autoridades universitarias, a los candidatos que se han hecho aquí presentes y además a todos y a todas aquellas personas que en este momento nos sintonizan vía web en las más de 10 sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica a lo largo y ancho de todo el país. A nombre de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, queremos darle la bienvenida a este debate presidencial y queremos darle la bienvenida a la Universidad de Costa Rica. Desde la Federación de Estudiantes consideramos fundamental la apertura de espacios de debate y de discusión con un carácter crítico, pues sabemos que en un proceso democrático pocos elementos tienen tanta trascendencia como la confrontación de ideas. Esto es particularmente relevante hoy, en un momento en el que la democracia y el sistema democrático nacional tocan fondo con una de las menores credibilidades históricas. Esto es particularmente relevante hoy, en momentos en el que el modelo de desarrollo adoptado ha demostrado ser ineficiente, reproductor de desigualdad y perpetuador de muchos de los ciclos de pobreza. Esperamos entonces que este debate resulte de utilidad y que los compromisos y posturas que hoy manifiesten los candidatos se concreten en acciones, se concreten en cambios. Como Federación de Estudiantes, pero sobre todo como comunidad estudiantil, les aseguramos que estaremos ahí para velar por ello. Finalmente, no puedo dar paso a la discusión sin referirme a algunos de los espacios que tenemos hoy vacíos, lamentablemente, en el debate. Muchos de ellos realizaron cancelaciones de último momento, aduciendo compromisos de fuerza mayor y nos parece realmente inaceptable. Sobre esto, es particularmente lamentable, y tenemos que señalarlo, la posición del candidato oficialista, quien de manera sistemática se ha negado a participar en los espacios de confrontación de ideas. Creemos que es inaudito que una persona que somete su nombre a la valoración de un cargo popular se niegue a compartir sus criterios y sus posicionamientos. Por eso, agradecemos a quienes han invitado nuestra invitación el día de hoy, reafirmando su compromiso, no sólo con esta Casa de Enseñanza, sino también con la comunidad estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro presidente Camilo Saldarriaga por sus palabras. Vamos a dar inicio con nuestro primer bloque de apertura, donde cada candidato presente podrá hacer una apertura de cuatro minutos. Vamos a dar inicio con el presidente José Miguel Corrales. Treinta segundos antes de que se le acabe el tiempo, se va a encender la lucecita amarilla. Muchas gracias. Candidato. Primero que nada, permítame una pequeña digresión. En un debate que organizó Conare, yo cometí un error gravísimo. Y me sentí tan profundamente incómodo, porque soy de los privilegiados que tuvo como profesor de filosofía en la vieja Escuela de Ciencias y Letras a Roberto Saumer Cogmeno, un sabio español que nos enseñó en aquel momento efectivamente a amar la filosofía. No me cabe ninguna otra cosa que viéndoles la cara a ustedes, viéndoles los ojos, compañeras y compañeros, estudiantes y profesores y público en general, que darles disculpas por semejante error cometido. Espero que me acepten las disculpas, porque efectivamente no las quisimos hacer. Y empezó aquellas lecciones con una cita de Carr que señala Cogito Ergo Sum. Pienso, luego existo. Y pensar yo que parte de la medicina del alma son las artes, y dentro de las principales es la filosofía, Dios mío, pero qué monstruosidad dije. Muchas gracias por entenderme y espero que me perdonen. También en una oportunidad, en un debate, en Canal 7, la directora del programa nos dijo al final del debate, cada uno de ustedes puede decir lo que quiera, y para decir lo que quiera tiene 30 segundos. Era un debate que estábamos en Canal 7, don José María Figueres, doña Margarita Penón, don Rolando, Araya y yo. A mí lo que se me ocurrió fue decir lo siguiente, Costa Rica, despierta, Costa Rica, despierta que te están robando, y tus hijos permanecemos callados. Cuando yo veo una sala llena de juventud en la Universidad de Costa Rica, y veo una sala llena de juventud en la UNED, y en la Universidad Nacional, y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y en varias universidades privadas, siento una profunda alegría, porque creo que nuestro pueblo despertó, y masivamente va a acudir a las próximas elecciones, a votar evidentemente por el que quieran, pero a echar a estos ladrones de la política. Gracias, costarricenses, felicitaciones estudiantes, por tomar la posición que les queda. Y recuerdo, palabra más, palabra menos, del ex-rector de este Centro de Estudios Universitarios, a Rodrigo Facio, cuando les dijo, miren muchachos y muchachas, el deber principal del estudiante, evidentemente es la academia, es el examen, es ganar el curso. Pero cuando la patria los necesita, el deber principal del estudiante son las calles, no lo olvidemos, es la democracia participativa, y la última gran lucha que da la juventud universitaria costarricense, es Alcoa. Y del siglo XXI va a ser el próximo 2 de febrero, repito, cuando echemos, todos juntos, sin excepción de ninguna naturaleza, a los ladrones de la política. Muchísimas gracias, candidato Corrales. Vamos a darle la palabra al candidato Solís. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes, don José Miguel Corrales. Ante todo, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, por concurrir a esta invitación espléndida, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, también al compañero Camilo Saldarriaga, y a quienes han participado en la organización de este debate, de este encuentro. Mi gratitud, creo que han hecho un espléndido trabajo, y aquí está la muestra de ese trabajo, un auditorio lleno de jóvenes universitarias, universitarios, que acompañan esta conversación. También quiero aprovechar para pedir disculpas, porque probablemente no vamos a poder terminar a la hora que se había previsto, y yo tengo un compromiso en Desamparados, a las 8, que está largamente programado hace mucho rato, y entonces voy a tener que retirarme. Entonces les pido disculpas por tener que hacerlo, si no hemos terminado el debate a esa hora, pero ya esto estaba antes programado y no puedo fallar. Entonces saldría de aquí unos 15 minutos antes, mis disculpas. Y después, quiero que nos demos un aplauso, porque estamos celebrando hoy tres años del triunfo de Cruzitas. Y quiero recordar con especial agradecimiento a los compañeros Zagot y Araya por el trabajo que hicieron en esa lógica. Creo que merecen todo reconocimiento y todo nuestro agradecimiento. Y junto con ellos, por supuesto, todas las personas que desde diferentes sensibilidades partidarias, desde diferentes lugares de la sociedad y de la política, acompañaron esa lucha que tiene que seguir. Cruzitas vive. Lo demás que tenemos que hacer nosotros es garantizar que durante los próximos cuatro años, ese modelo que se ha impuesto sobre el país, que tanta pobreza, que tanta desigualdad ha producido, empieza a cambiar. Y digo, empieza a cambiar porque sería absurdo pensar que en cuatro años se puede demoler una edificación que tiene treinta de estar construyéndose sobre bases quizá frágiles, pero que han llegado hasta muy profundo en la sociedad nacional. Desde ese punto de vista, creo que el ejercicio de derrotar a la pobreza, de derrotar a la desigualdad, el ejercicio que tiene que sacar de esa condición a los más de cien mil costarricenses que se encuentran fuera del bienestar, es una responsabilidad que tenemos todas y todos. Por eso es que el Partido de Acción Ciudadana coloca en el centro de su propuesta la lucha contra la pobreza, el combate a la desigualdad. La desigualdad especialmente, que es una marca tan poco costarricense. Durante más de cien años, este pueblo ha estado construyendo con dificultades, sin perfección, pero en un proceso gradual que ha permitido que las cosas hayan ido a mejor. Una patria que aspiraba a condiciones mejores para las mayorías. Ese ejercicio empieza desde el siglo XIX y se nutre del pensamiento liberal. Primero, en lo que tiene que ver con educación pública universal para todas y todos, y digo todas porque había un germen ya en la educación de mujeres a mediados del siglo XIX, se nutre del reformismo social y del socialismo en el siglo XX y adquiere madurez y se proyecta a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, con todo lo que ocurre después de la guerra civil. Un proceso doloroso, que sacó a mucha gente de Costa Rica y que produjo también grandes heridas en este país, pero que nos heredó un sistema de bienestar que está hoy a punto de ser definitivamente derrotado. Una de las cosas que tenemos que garantizar en los próximos cuatro años es que eso no ocurre. Y para ello estamos en esta pelea, para impedir que nos destruyan el estado de bienestar, lo que queda de él, y para iniciar, para iniciar la restitución de la Costa Rica de oportunidades, de la Costa Rica democrática, de la Costa Rica plural y diversa, a la que aspiramos la mayoría de los habitantes de este país. Muchas gracias, candidato Solís. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque con preguntas por eje temático. Y dado el contexto académico en el que nos encontramos y dado que el tema de educación es uno fundamental en nuestra democracia, vamos a empezar con el eje de educación y su financiamiento. Cada candidato tendrá tres minutos para responder, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué políticas públicas implementaría para garantizarle el acceso a la educación superior pública a poblaciones históricamente excluidas en los últimos 30 años por condición socioeconómica, etnia, orientación sexual, entre otras? Empezamos con Luis Guillermo Solís. Empezamos con Luis Guillermo Solís, perdón. Empezamos con el candidato Solís. No, no, pero adelante. Usted siempre, señor, va a tener precedencia. No se preocupa. Creo que la pregunta convoca a la imaginación, convoca a la creatividad. Las universidades públicas han hecho un esfuerzo extraordinario durante los últimos 25 años para extender, vía programas de extensión y acción social, dependiendo de cómo se llamen en cada universidad pública, el acceso a lugares cada vez más remotos, fuera de la meseta central, de la gran área metropolitana. Pero ciertamente nos hemos quedado cortos en lo que toca a ingresos a la universidad. Tenemos un nivel muy bajo de nuevos ingresos de gente que llega a la universidad desde esas regiones y puede entrar compitiendo con las personas que, desde colegios que tienen mejores oportunidades, ocupan primero esos lugares que necesitamos darle también a gente que no está en los colegios privados en las zonas urbanas. Y para esto no queda más que un esfuerzo de las universidades por dar programas preferentes a los estudiantes que están fuera. Tenemos además que llevar los centros universitarios más lejos. Y eso significa también que las universidades deberían hablar mucho entre sí. Hay centros, sedes universitarias y centros universitarios, otra vez dependiendo de qué universidad se trate, se llaman distintas, fuera del Valle Central. Pero no se hablan poco. Los programas universitarios públicos podrían tener un gran impacto si las universidades lograran armonizar mejor sus políticas en el territorio. Lo otro que hay que hacer es aumentar el número de becas. Sabemos, compañeras y compañeros, que una gran cantidad de universitarios, de jóvenes universitarios, tienen que entrar a las universidades privadas, no a las universidades públicas, porque tienen que trabajar en horarios que no corresponden a los que las universidades públicas ofrecen. Y porque también se quedan sin cupos. Entonces, el tema de las becas es un tema fundamental. Y también tenemos que garantizar que esas becas son acompañadas con otros servicios para las personas que vienen de fuera de San José, como residencias estudiantiles. Ahora ustedes dirán, ¿cómo hacemos para financiar esos nuevos centros, para coordinar esas nuevas, esas sedes y esos programas fuera de San José, esas residencias estudiantiles? Y aquí yo creo que las universidades podrán hacer algunos ajustes, pero ciertamente también el FES debe contemplar ese tipo de políticas. El presupuesto que el Estado otorga a las universidades también debe verse como un mecanismo práctico para incorporar a esa masa de jóvenes que no tienen otra posibilidad de estudiar que no sea la universidad pública. Y desde ese punto de vista, creo que tenemos que ser especialmente diligentes y especialmente estrictos para que en la próxima negociación del FES, al menos ese segmento de políticas, quede garantizado. Muchas gracias, candidato Solís. Ahora sí, candidato Corrales, vamos con su respuesta. Llegó el momento. Muchísimas gracias. Evidentemente, además de los puntos señalados por don Luis Guillermo, yo agregaría a las becas que se les permitiera a los muchachos sacar, y que el Instituto de Seguros evidentemente lo haga, sacar una póliza para que les sirva de garantía ante CONAPE, porque curiosamente el diseño como lo tiene CONAPE es para la gente rica, es la que tiene garantías. Y entonces, ¿qué sentido tiene si yo, que necesito la beca, tengo que buscar una garantía y no la tengo? Para eso está el Instituto Nacional de Seguros, para crear una póliza que les sirva de garante ante CONAPE, a fin de que la beca efectivamente sea una realidad. Si nosotros dedicamos a estudiar qué personal, cuántos alumnos tiene la educación universitaria privada, encontramos que curiosamente, como nos lo dijeron en la Salle, fundamentalmente son muchachos de escasos recursos económicos. ¿Por qué no pudieron entrar a la Universidad de Costa Rica o a las universidades públicas? Por el examen de admisión y por la oportunidad que deben de tener en sus horarios, porque la mayoría son muchachos que trabajan. Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es revisar el examen de admisión. ¿No será mejor, compañeras y compañeros todos, que hagamos un curso propedéutico? Y además del curso propedéutico, veamos cómo estuvieron las calificaciones de cuarto año para adelante. ¿No será mejor eso? ¿No será mejor que revisemos los horarios de las distintas carreras para ver si podemos ajustar a estos muchachos a las necesidades que tienen? Y entonces nosotros sí estaremos llegando a una educación que nosotros nos permitimos señalar una vez más. La educación lo que tiene que enseñarnos es a ser felices, no a ser dinero. El dinero es un medio, el dinero no es un fin. Nos han metido a la cabeza que para poder ser felices tenemos que tener dinero. Y estamos en un perfecto error. ¿Cómo se hace? Hace pocos minutos se lo señalé. La felicidad es la meta principal del ser humano. Cuando ustedes tengan mi edad, comprenderán por qué les digo esto. Porque la consecución de la felicidad es lo que debe tener el ser humano como norte. Segundo, me parece que nosotros debemos de abrir el menú de carreras a los muchachos para que les resulte atractivo. Curiosamente Costa Rica es diez veces más grande en el mar que en la tierra. Y vivimos de espaldas al mar. Con las riquezas que nuestra parcha tiene, principalmente en el domo térmico, que Costa Rica no aproveche esas riquezas, es verdaderamente incomprensible. Entonces las universidades también deben de preparar muchachos en las carreras del mar para que efectivamente el país tenga respuesta a eso dentro de muchas otras cosas que se deben de hacer. No me diga que se terminó. Gracias. Muchísimas gracias, candidato Corrales. Dentro de este primer eje de educación y financiamiento, vamos a pasar a la pregunta número dos. ¿Cómo garantizaría que los docentes del sector público cuenten con infraestructura y formación adecuadas que vinculen las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de primaria y secundaria? Vamos a darle la palabra al candidato Solís. Bueno, yo creo que hay que invertir un poco el orden de la pregunta, porque se habla de infraestructura, por un lado, se habla de acceso a tecnologías, por otro lado, se habla de educación permanente para los maestros y maestras. Entonces yo creo que habría que plantearse el tema un poquito diferente. Yo creo que la discusión sobre cómo garantizar una mejor calidad en la educación pública pasa ciertamente por el tema de la infraestructura. Hay que mejorar mucho la infraestructura. Este es uno de los ámbitos en donde más déficits se producen. Hay dinero, pero ese dinero no está siendo administrado adecuadamente. Esto porque la entidad encargada de eso, que es la Dirección de Ingeniería del Ministerio de Educación Pública, es una de las que menos éxito tiene gestionando sus recursos. Eso, obviamente, hay que arreglarlo. Allí tiene un papel muy importante, no solamente el Ministerio de Educación Pública, sino también los padres y las madres de familia, las comunidades mismas, los gobiernos locales que pueden y deben ayudar para que la infraestructura sea adecuada. Yo creo que esto es una cosa que hay que de todas maneras atender, porque es verdaderamente vergonzosa la situación en que se encuentran muchas de estas escuelas, que no podrían entonces acceder, por ejemplo, a la banda ancha, que es un requerimiento necesario para que los estudiantes y para que sus profesores cuenten con tecnologías de información y de comunicación de primer nivel que les garanticen acceso a las autopistas de conocimiento a las cuales tienen derecho. Entonces, yo sí siento que teniendo las posibilidades técnicas de llevar la banda ancha y de garantizar el acceso, entonces, por vía de laboratorios, de computadoras, como ya existen en muchas escuelas públicas, para acceder a ese nuevo universo de conocimiento, el tema de la infraestructura es principal. Pero más importante que la infraestructura, y probablemente más importante que el acceso a las nuevas tecnologías de la información, es la calidad de los docentes y de las docentes. Yo sigo considerando este un elemento capital. Y para ello tenemos que generar condiciones de educación permanente para esas maestras y maestros, profesoras y profesores, que se tienen que actualizar de manera mucho más regular, porque el conocimiento está cambiando muy rápidamente y porque muchas de esas personas no están llegando suficientemente bien preparadas a ciertos niveles de la educación actual. Y a ese respecto, quisiera señalar la necesidad de que también los estudiantes tengan el derecho de gozar de maestros y maestras de primerísima calidad. Ese es el objeto final de la educación pública, el tener a los estudiantes como centro de esas políticas. Y para ello, por supuesto, un elemento principal es el de la calidad de los docentes que les enseñan, que les dirigen. Y desde esa perspectiva, me parece que el tema de la educación permanente es esencial. Gracias, candidato. Damos la palabra al candidato Villalta. Candidato, le recuerdo que tiene tres minutos para contestar. Cuando le queden treinta segundos, se enciende la luz amarilla. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas noches. Lo primero es disculparme por el atraso. Se alargó la sesión del plenario legislativo y estábamos en la votación del presupuesto, así que tenía que estar cumpliendo mis obligaciones como diputado. Para mí es un honor estar aquí, hablando de estos temas. En la pregunta anterior, nada más quiero decir que en el Frente Amplio estamos convencidos de que las universidades públicas tienen que revisar sus sistemas de admisión, garantizando cuotas de acceso directo, medidas de acción afirmativa para estudiantes de escasos recursos, de zonas más excluidas, más pobres de este país, mayores porcentajes de ingreso para grupos sociales, económicamente en desventaja, para grupos que sufren discriminación, para pueblos indígenas y los sectores más marginados que no están logrando acceder a la educación superior. Esto deben hacer todas las universidades aplicar medidas de acción afirmativa. Se hace en muchos países y es un tema que hay que discutir y dialogar en la próxima negociación del FES y en un diálogo permanente con las universidades públicas. Es fundamental que se dé esta revisión. En relación con esta pregunta, yo comparto la visión general que ha planteado Luis Guillermo. Solo agregaría lo siguiente. Es muy importante que revisemos cómo quedó la parte de desarrollo social de las telecomunicaciones después de la apertura y la aprobación del TLC y la ley de telecomunicaciones. Es una barbaridad que le hayan quitado al ICE la función, la tarea, para la que fue creado, que es llevar proyectos de desarrollo social a las comunidades pobres en materia de telecomunicaciones y que se lo hayan asignado a un nuevo ente burocrático que yo creo que va a dejar corto al COSEBI, al CONAVI y a todos esos órganos inoperantes como el FONATEL, administrado por la SUTEL, que es un órgano regulador, que anda viendo a ver cómo inventa licitaciones y cómo inventa capacidades para hacer mal lo que el ICE hacía bien y ha hecho históricamente. Eso tiene que cambiar. Debe reformarse la ley para asignarle directamente al ICE la competencia en un convenio con el Ministerio de Educación para llevar los proyectos de Internet de banda ancha a todas las comunidades de este país, a todas las escuelas y colegios públicos y el acceso a las nuevas tecnologías. Es urgente la revisión del FONATEL porque ahí están creando una burocracia que no está sirviendo para nada. Igualmente, tenemos que revisar la legislación de las juntas de educación, que son las que más tienen en este momento un gran superávit en la infraestructura educativa. Miles de millones que no se están gastando, que no se están ejecutando. ¿Cómo es posible que los miembros de las juntas de educación los nombren los consejos municipales, los alcaldes politiqueros y que no sean nombrados a través de consulta con los padres de familia, con los estudiantes y con las comunidades realmente interesadas en este tema? Eso hay que cambiarlo. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra al candidato Corrales. Muchísimas gracias. Nada más ni nada menos que 372 mil millones de colones tiene el Ministerio de Educación para la Infraestructura, no se gastan y tenemos que pagar intereses sobre ese préstamo. Así es como se está gobernando Costa Rica. ¿Cómo es posible que estas gentes, sabiendo de las necesidades evidentes de la estructura escolar, secundaria y la misma universitaria, no estén dando los dineros adecuados para corregir estos problemas, teniéndolos en el bolsillo? Lo segundo que me parece que nosotros debemos de tener muy presente, es que nuestra Constitución Política es muy clara de que el proceso educativo empieza desde la preescolar hasta la universitaria, que estas autoridades deben de reunirse para planificar ese procedimiento. Yo siento que si la escuela se queja de que los niños no tuvieron el prequíndere adecuado y sus habilidades manuales, intelectuales, etcétera, no se han desarrollado. La secundaria se queja de que los muchachos que pasan de primaria a secundaria no saben leer y escribir y la universidad se queja de que los muchachos ni siquiera manejan el vocabulario adecuado para la materia que ellos van a estudiar, tenemos que hacer una revisión absoluta de esos temas para ver si es posible efectivamente mejorar nuestra educación. En otras oportunidades hemos dicho que una vieja discusión que hay es si lo conveniente es lo que señaló Omar Dengo, de que debe ser un instituto especializado el que prepara a los docentes o debe ser la universidad, la tesis de doña Emma Gamboa. Me parece que hoy deberíamos de evaluar ambos sistemas para ver si efectivamente nuestros docentes están saliendo debidamente preparados para que nuestros estudiantes evidentemente sean cada día mejores. Pienso en la tesis que tuvo don Pepe a la hora de la nacionalización eléctrica. Tenía dos tesis muy claras. Una que le decía, debe de nacionalizarse por razones de caja de Estado. Es un dineral, son grandes ganancias la que deja la venta de electricidad. Otra, la de don Jorge Manuel Dengo, que le dice, no, no, mire, está totalmente equivocado. El ICE no es para hacer negocio. El ICE es para desarrollar a nuestro país y para el bienestar de sus ciudadanos. Hoy, cuando la Internet debe estar en manos de la institución rectora, están, porque lo que les interesa es más dinero, están negándole a la institución que se creó para desarrollar, para educar a nuestro país, mandarla más bien a hacer dinero. Estas cosas son las que yo creo que con un poquito más de amplitud pudiéramos discutir, porque me parece que es esencial. Si nosotros en la era del Internet, a nuestros muchachos les estamos negando esas posibilidades, principalmente a la gente de campo y más pobre, pues estamos educando mal a nuestros ciudadanos. Y por supuesto, fortalecer en la medida de lo posible, también a la educación a distancia, la UNED, que debe de llegar a todos los rincones del país, mejorando principalmente las escuelas unidocentes, en donde los niños prácticamente su educación, yo no sé, mejor no calificarla, pero es muy, muy, muy mala. Gracias. Gracias, candidato. Cerramos este primer eje con una última pregunta. El dotar de un financiamiento justo para la educación superior estatal es un mandato constitucional. Sin embargo, los procesos de negociación del FES durante los últimos periodos se ha caracterizado por confrontaciones y negativas del gobierno, para garantizar los incrementos que requieren las universidades públicas. ¿Bajo qué visión y sobre qué pilares se sustentaría una negociación de un eventual gobierno suyo con las universidades públicas? Damos la palabra al candidato Villalta. Gracias. Para nosotros en el Frente Amplio es fundamental el fortalecimiento de la educación superior, de la educación universitaria pública. Y por eso estamos comprometidos con una negociación del FES justa que garantice un financiamiento creciente para las universidades públicas. No sólo cubrir sus gastos actuales, sino que exista un crecimiento que permita financiar nuevas inversiones, ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Esto pasa por garantizar también el cumplimiento de la obligación constitucional de destinar al menos el 8% del PIB para financiar la educación pública. Y es una lucha que tenemos que dar. Este gobierno hoy se votó el presupuesto, lo votamos en contra y este gobierno envió un presupuesto que claramente incumplía la norma constitucional. No recortaron en otras partidas donde podían haber recortado. No recortaron en el presupuesto que le están inflando a la DIS, en los gastos de publicidad, en los presupuestos que le están inflando al COMEX y a otras dependencias, pero sí recortan y no cumplen con la norma constitucional de la educación. Por supuesto que necesitamos revisar el sistema tributario, de esto hablaremos probablemente más adelante, pero sin duda alguna hay que cumplir con esa norma del 80%. Y nosotros nos comprometemos a garantizar a las universidades públicas una negociación del FES que respete la autonomía universitaria, que no le pretenda imponer esas condiciones leoninas que han querido imponer, que no se condicione a préstamos internacionales, que no se busque de ninguna manera decirle a las universidades qué carreras pueden dar y qué carreras no pueden dar y cómo tiene que ser su enseñanza. Lo que creemos que debería discutirse y vincularse a la negociación del FES son tres temas. Fortalecimiento de los sistemas de becas, su universalización, que no se quede un solo estudiante que tiene las condiciones para estudiar, que cumple con los requisitos académicos, sin posibilidad de una beca por su condición socioeconómica en ninguna de las universidades públicas. No todas tienen un sistema universal, de cobertura universal, como el que existe en esta universidad. Segundo lugar, fortalecer los procesos de regionalización, que haya más recursos del nuevo FES para fortalecer las sedes regionales, no solo en infraestructura, sino también en diversidad de carreras que se ofrecen, fortaleciendo además las sedes interuniversitarias, que se puedan poner dos o tres o cuatro universidades para dar más carreras conjuntamente. Y en tercer lugar, la revisión de los sistemas de admisión para establecer mecanismos de ingreso directo, cuotas, medidas de acción afirmativa, que reduzcan la exclusión que están sufriendo hoy muchos estudiantes de escasos recursos. Esos son los condicionamientos, los planteamientos que nosotros haríamos en una negociación del FES en el 2014. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra al candidato Corrales. Les habla un exlegidador veterano. Si ustedes hacen leyes sin dientes, mejor no hacer leyes. Si en estos momentos el gobierno no le gira el dinero al Poder Judicial que le corresponde constitucionalmente, no le gira el dinero que por reforma constitucional le corresponde a las municipalidades, no le gira el dinero que por disposición constitucional le corresponde a las universidades, ¿qué vamos a hacer? ¿para qué leyes en esa forma? Pongámosle dientes. Y verán ustedes entonces que sí están obligados a cumplir y tal vez dejen de robar no un billón de colones, un billón de colones que en los últimos cuatro años se han desaparecido del presupuesto nacional. Si hay dinero para el robo, pero no hay dinero para la educación. ¿Qué clase de parche estamos construyendo nosotros, jóvenes estudiantes? ¿Qué clase de parche les vamos a dejar a ustedes? Si seguimos permitiendo el robo y no exigimos las responsabilidades a las autoridades de gobierno para que sean y cumplan con la ley y con la constitución. Por eso, más leyes y más leyes sin dientes. Mejor pensemos en otro tipo de proceso para poder llevar dinero a los centros de educación superior. Es evidente que quienes andan en estos avatares pues cogen dineros como por ejemplo el caso de las vías del plan vial que se tiene en el CONAVI sus dineros propios pero como van a caja única del Estado, el dinero dispone de ellos y las carreteras siguen peor. Por eso, yo me permito sugerir una vez más que nuestro país, número uno, lo que tiene que revisar es el modelo neoliberal que nos metieron para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y si queremos entrar de verdad, en serio este país tiene que llegar a una revisión total de su constitución política por medio de, lo perfecto, una Asamblea Nacional Constituyente para ver el modelo de sociedad que queremos vivir en el siglo XXI y si no se quisiera una cosa de esas entonces una reforma parcial a la constitución pero parcial que casi debería ser total para poder diseñar el Estado que todas y todos ustedes jóvenes merecen tener para el siglo XXI. Estaremos nosotros pensando en la cuadratura del círculo si seguimos creyendo que de buena fe estas gentes que han cogido el poder político para servirse y no para servir siguen teniendo el poder en sus manos. Por eso una invitación muy pero muy sincera a todas y todos ustedes a quienes nos escuchan también a que hagamos ejercicio del derecho al voto porque si la gente buena no entra a la política la política va a quedar en la gente mala. Ojalá voten por mí pero si no votaran por mí no importa. Lo importante es echar a los mercaderes de la política. Eso es lo radical. Eso es lo importante y estoy seguro. Gracias, candidato. Damos la palabra al candidato Solís. Y estoy seguro compañeras y compañeros todos que uno de estos tres va a ser el presidente de la república. Eso ustedes no lo han hecho. ¡Apulsa! Yo apoyo lo hecho por Corrares. Suscribo todo lo dicho por los compañeros Me parece que esa es la orientación general del debate sobre el FES Quisiera señalar dos cosas a propósito de la pregunta Una es que en efecto la educación pública tiene que ser entendida toda ella Desde el nivel preescolar hasta el universitario Y desde la universidad deberíamos entendernos parte de ese complejo, de ese proceso de formación Lo digo porque debemos ser conciencia lúcida, no torre de marfil Y desde ese punto de vista creo que el FES debería darnos la oportunidad De permitirnos entender mejor cuál es nuestra misión en la sociedad democrática Tenemos que garantizar mejores niveles de investigación La universidad tiene, todas las universidades, pero no la universidad en un sentido general La universidad tiene una obligación con la sociedad de generar nuevo conocimiento El nuevo conocimiento se produce con investigación Esa investigación debe ser reforzada desde el FES Me parece que esa es una inversión que no se mira muchas veces Como una inversión que aporta al país Se piensa que la universidad es autorreferente Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para romper esa perspectiva en la negociación del FES Por eso es que tenemos también que defender el 8% del PIB para la educación pública Porque nosotros tenemos que defender el concepto de la educación pública Como una piedra angular de la construcción de la sociedad democrática Y creo a ese respecto entonces que si tenemos que entendernos como parte de ese complejo mayor Desde donde se genera nuevo conocimiento Desde donde se construye comunidad De allí la importancia de la acción social Que es otro ámbito que debería de reforzarse cuando se discuta el FES A veces ponemos demasiado énfasis en las reivindicaciones estrictamente salariales Y perdemos la atención del debate en temas como becas O como nuevas oportunidades para personas que han sido excluidas del ingreso a la universidad Entonces una primera consideración tiene que ver con la universidad, su papel Y el aporte que la universidad da a la sociedad Y que debe de colocarse en el centro del debate sobre el FES Y lo segundo es que tenemos que ser autocríticas y autocríticos A veces dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo Yo creo que la universidad antes de que le pida a la sociedad Debe revisar también que es lo que está haciendo bien Y que es lo que no está haciendo también Y aquellas cosas que no estamos haciendo también debemos corregirlas Es una responsabilidad también con el país No somos una institución perfecta La universidad pública no lo es Y creo que conviene que antes de que nos digan de fuera Que estamos haciendo algunas cosas de la manera equivocada Deberíamos ser desde las propias universidades Las que con un espíritu de transparencia Un espíritu autocrítico y sin lesionar la autonomía Coloquemos y resolvamos esos problemas que tenemos Gracias, señor Con esto cerramos entonces el primer eje Les quería hacer un señalamiento a los candidatos Que van a estar haciéndose preguntas entre ustedes En nuestro bloque 5 para que las vayan pensando Entonces pasamos a nuestro segundo eje Que nosotros representando al estudiantado Nos parece que conversar acerca de temas económicos Y distribución de la riqueza es fundamental Y dentro de estos temas la política fiscal es un tema eje Entonces vamos a pasar a nuestra primera pregunta Del eje de política fiscal y distribución de la riqueza De acuerdo con el último informe del Estado de la Nación Y el reporte anual de la CEPAL Costa Rica se encuentra entre los únicos dos países De América Latina que no han reducido la pobreza Y que han visto incrementar su desigualdad social ¿Cuáles tres medidas concretas impulsaría usted Para enfrentar esta situación? Vamos a empezar dándole la palabra al candidato Corrales Seguido por el candidato Solís Y terminamos con el candidato Villalta Lo primero que tenemos que hacer es revisar El modelo neoliberal que nos han metido en los últimos años Porque ese es el gran causante de la pobreza en nuestro país Y no les hablo a humo de pajas Cojan el Estado de la Nación Y verán ustedes que hace 30 años más o menos El empobrecimiento de la sociedad costarricense se viene dando Y precisamente hace 30 años se conoce el primer PAE El PAE 1, PAE 2, PAE 3, Tratado de Libre Comercio Estas son las consecuencias Y cuando dijimos, oponiéndonos rotundamente A la aprobación del Tratado de Libre Comercio Con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana Que era un texto para hacer más ricos a los ricos Y más pobres a los pobres Desgraciadamente resultó una sentencia Es la pura y mera realidad Pero ahora, debemos de dar gracias Por lo menos a Dios De que no pudieron despedazar El Estado Social de Derecho En las instituciones Todavía tenemos Caja Costarricense del Seguro Social Todavía tenemos Instituto Nacional de Seguros Todavía tenemos Banca Nacionalizada Todavía tenemos Consejo Nacional de la Producción Que son los entes principalmente estrellas Para luchar contra la pobreza en nuestro país El primer acto es un Ministerio de Trabajo Que cumpla con sus obligaciones Solamente que a los trabajadores de este país Se les pagara el salario mínimo A que tienen derecho por ley La pobreza disminuiría fuertemente Pero ni siquiera estamos pagando El salario mínimo de los trabajadores Lo segundo, y hay que tenemos que hacer Es evitar los robos que todos los días Nos anuncian Pero con grandes bombos La prensa costarricense Vean ahora el último En la carretera Limón Por Dios, si eso es un asalto ¿De dónde sale ese dinero? Aún más yo me atrevería a decir Que con solo que se deje de robar En este país alcanza el dinero Solamente Y amigas, amigos, todos Y aún así nos hablan de un plan fiscal Reduciéndole el aporte estatal A las universidades Esa, grabando los salarios Bueno, pero de dónde están cogiendo dinero Cuando ellos mismos dicen Que las 500 más grandes empresas del país No pagan impuestos No son mis palabras Son las palabras del señor Ministro de Hacienda Las cosas Que el Estado tiene hoy Para repartir la riqueza Un Estado moderno Es el régimen tributario Evidentemente, si eso es así Los que más tienen Tienen que pagar más Y los que menos tienen Tenemos que pagar menos Entonces, el régimen tributario No puede ser con base En impuestos indirectos Sino en impuestos directos Como todas las naciones Desarrolladas del mundo Lo tienen El que tiene más Que pague más El que tiene menos Que pague menos Eso dijo El presidente El deiano ¿Cómo se llama? González Flores Y por decir esa frase Le dieron un golpe de Estado Así son Y estémonos preparados Porque por ahí anda la procesión Por eso nosotros hemos dicho Bueno, si la manera moderna De que el Estado cumpla Con sus misiones Son los impuestos Entonces se tiene que hacer Lo siguiente en mi concepto Número uno Economizar donde el Estado Tiene que economizar En el gasto superlo Por ejemplo Las presidencias ejecutivas De las instituciones autónomas Se quedaron esas instituciones Y la gerencia Que era la que hacía ese trabajo También se quedó Bueno, hay que definir Una u otra Pero las dos no Candidato Se nos está cortando el tiempo Muchas gracias La próxima vez venimos A hablar un poquito más Las cifras que se nos han dado Incluyen A 350 mil personas 347 mil personas Que viven en pobreza extrema En un gobierno En un gobierno del Partido de Acción Ciudadana Hemos dicho Que esas 350 mil personas Que incluyen A una gran proporción De mujeres Jefas de hogar De jóvenes Que son además Quienes se encuentran Dentro de la población De pobres Más pobres de Costa Rica Puede ser sacada De ese Estado Si alineamos Los veinte y pico De programas sociales Que están hoy dispersos Por todo el aparato público Sin ningún control Utilizados Como fuente De clientelismo Y de corrupción Por los gobiernos Que durante los últimos Ocho años Han mal gobernado A Costa Rica Nosotros creemos Que hay que mantener Por supuesto Esas políticas De transferencia financiera Como las becas Como las viviendas De interés social Que hay que mantener Los programas De redes de cuido Etcétera Pero hay que hacerlo Con un sentido De responsabilidad Con un sentido De sensatez Y garantizando Su adecuada gestión Una primera medida Por ejemplo Es garantizar Un registro único De beneficiarios Que permita Que los recursos De estos sectores Más necesitados Más vulnerables De la población Socialmente excluida Del país Puedan salir De la pobreza extrema A una situación Distinta 350 mil personas En pobreza extrema Son una cachetada Una a la dignidad De Costa Rica Y hay que ponerle fin A ese estado Lo segundo Tiene que ver Con la creación De empleo Uno viaja Por el país Y oye a gente A la mayor parte De la gente Que está En problemas económicos Pero que no está pidiendo Que le regalen nada Lo que quieren Es trabajo Trabajo decente Trabajo digno Trabajo pagado A veces Que no les están pagando Ni siquiera Con el salario mínimo A estas personas Hay que garantizarles Por la vía De la reactivación Del mercado interno Más oportunidades de trabajo Más oportunidades de trabajo Y eso es así Porque son las pequeñas Las micro pequeñas Y medianas empresas Las que se sabe Producen Más trabajo Y de mejor calidad En una economía En una economía de mercado Y para que haya micro pequeñas Y medianas empresas Que funcionen Hay que garantizar Crédito accesible Y oportuno La banca de desarrollo El crédito de riesgo Para la equidad Más y mejor educación Pública Y el rescate De la caja Del seguro social De lo cual estoy seguro Podremos hablar después Con más detalle Damos la palabra Al candidato Villalpa Tres medidas Para reducir La desigualdad Y la pobreza Hacer que se cumplan Los derechos laborales Sobre todo Las y los trabajadores Más explotados Que se paguen Los salarios mínimos Y revisar Esos salarios mínimos Porque hay sectores Como plantaciones Agrícolas Trabajadoras Domésticas Que no alcanza El salario Para satisfacer Las necesidades básicas De los trabajadores Y sus familias Aunque laboren Tiempo completo Y eso Está en contra De lo que dice Nuestra constitución Este tema Lo están debatiendo En muchos países ¿Qué es lo que pasa Con este tema? Bueno Que en Costa Rica No hay ministerio de trabajo Si les dijeron Que hay ministerio de trabajo Es mentira Lo que hay es una oficina Donde va el trabajador A que le hagan Los cálculos laborales Va y le sacan Una calculadora Y le dicen Venga, usted le deben tanto Vaya jueguesela A la ley de la jungla A ver cómo hace Que le paguen Y tiene que Que meter un juicio Que puede durar Diez años Y cuando un inspector Del ministerio de trabajo Detecta una violación A los derechos laborales Tiene que ir Y presentar una denuncia Que puede durar Otros diez años Para que los tribunales En algún momento Sancionen Al que no pagó Los salarios mínimos Nos hemos topado Nos hemos topado Casos de trabajadoras Embarazadas Que las despidieron Por estar embarazadas Y ordenan Su reinstalación Cuando ya el chiquito Está entrando al colegio Eso es absurdo Casos Donde han ordenado Pagarle la guinaldo A un trabajador En la navidad De tres años después Bueno Eso no puede ser Necesitamos reformar La ley del ministerio De trabajo Para darle potestades Como tiene el ministerio De salud Que pueda En sede administrativa De forma directa Hacer cumplir la ley Es el único ministerio Que no tiene dientes Segunda medida Recuperación Y protección De los bienes comunes Que pertenecen A todos y todas Que han sido Que están siendo privatizados Nosotros en la asamblea legislativa Frenamos un proyecto De Johnny Araya Que quería urbanizar Los parques públicos De Atillo Todo lo público Todo lo que es de todos y todas Lo están privatizando Hay que defender el agua Como un derecho De las comunidades Defender las semillas Defender el acceso Al conocimiento Ahora con las leyes De propiedad intelectual No querían ni siquiera Dejar a los trabajadores A los estudiantes Fotocopiar libros Necesitamos defender Las instituciones públicas La electricidad La seguridad social La educación pública Los bienes públicos Nuestras playas Somos extranjeros Somos tratados Como extranjeros De muchas playas De Costa Rica ¿Cómo no va a estar Creciendo la desigualdad Si en este país Se está concentrando la tierra En la zona atlántica Donde antes había Pequeños productores Hoy se ha venido Concentrando la tierra A las fincas Una sola empresa Concentra 18 mil hectáreas Necesitamos que el INDER Vuelva a ejercer Las potestades Que le da la ley Para comprar tierras Y asignárselas A familias campesinas Sin tierra Con proyectos productivos A través de la banca Para el desarrollo Y en tercer lugar Una reforma tributaria Justa Progresiva Pero que empiece Por la ley Del impuesto Sobre la renta Donde hay huecos Que hoy provocan Que los más ricos Estén evadiendo Estén eludiendo Estén sacando Su riqueza Fuera del país Y no estén pagando De acuerdo a su riqueza No es justo Exigirle sacrificios Al pueblo Mientras no se reforme Esa ley tributaria Para que los más ricos Paguen de acuerdo A su riqueza Gracias Gracias candidato Los tres candidatos Se han pronunciado A favor de una reforma fiscal De carácter progresivo Que cobre más A quienes más tienen Sin embargo Ninguno de los últimos gobiernos Han logrado aprobar Una reforma fiscal Históricamente El tema ha sido Fuente de inestabilidad Política para el país ¿Cómo lanzarían Una reforma De esta naturaleza Teniendo en cuenta Las presiones De los sectores Económicamente poderosos? Damos la palabra Al candidato Solís Seguido por el candidato Villalta Y terminamos Con el candidato Corrales No solamente Hay oposición De los sectores Más poderosos También hay Oposición De los sectores Populares A la forma Como se han calculado Los impuestos Y por eso Y se han intentado Muchas modalidades Distintas No solamente una Hemos pasado por todo Concertaciones Diálogos Comisiones Mixtas Comisiones Especiales Pero no se han hecho Algunas cosas Que yo sí creo Que hay que hacer Por ejemplo Dar fe Desde el Poder Ejecutivo Que se hacen Algunas de las cosas Que se han dicho aquí Por ejemplo Recoger los impuestos Que ya existen Y que no se recogen bien O en donde hay Una gran cantidad De evasión De evasión O de elusión Nosotros deberíamos Para convencer A la gente De que tienen que pagar Más Porque efectivamente Un déficit De más del 6% Es muy peligroso Para la estabilidad Del país Deberíamos dar fe De que le estamos Cobrando a la gente Que tiene que pagar Los impuestos Que ya existen Especialmente El impuesto Sobre la renta Lo decía bien ahora José María Una ilusión Que una evasión De más del 60% En renta Eso no puede ser Entonces a mí me parece Que cobrar bien Darle dientes A la administración tributaria Garantizar Que se está haciendo bien El trabajo de recolección Es una primera muestra De seriedad Del gobierno Con respecto Al tema tributario Una segunda cosa Que hay que hacer Es gastar bien La plata Que se recibe Ahí están Los presupuestos Llenos de Partidas Que no se sabe Para qué Están puestas En el presupuesto En un presupuesto Uno solo Que la oposición Al gobierno De liberación nacional Logró controlar Hace algunos años Se detectaron Gastos superfluos Por más de 50 mil millones De colones Dos trochas En un presupuesto De la General de la República Dos trochas Me parece Que esto es una cosa Que no es admisible ¿Verdad? El gobierno dice Déficit Y sin embargo En el año electoral Nombran a más de Cuatro mil nuevos Funcionarios públicos Por ejemplo Hay una gran inconsistencia Mientras hay Una gran cantidad De personas Por ejemplo En educación Tres mil y pico De esos cuatro mil y pico Se nombran En el Ministerio de Educación Y son en su mayoría Plazas administrativas No de docentes Habría que ver Cuántos de esos Realmente han estado Haciendo fila Como muchos educadores Durante 15 años Para ser nombrados En propiedad En las cuales Entonces Hay que gastar bien La plata que se recorre Y en tercer lugar Hay que luchar Contra la corrupción Pura y dura Esa que hace Que en lugar de pagar Veinte mil millones De colones Por la trocha original Terminemos pagando Cuarenta y cinco mil millones Por ella Yo estoy seguro Que en un gobierno Del Partido Acción Ciudadana Donde demos garantía Y tengamos firmeza En el buen gasto En la no corrupción En la lucha Contra la impunidad Y en la recolección Adecuada De los recursos Del Estado Vía tributaria Se podría entonces Convencer a la mayor parte De los ciudadanos De este país Que tenemos que aumentar La carga fiscal Siempre en un sentido Progresivo Para hacer las cosas Que queremos hacer En educación En salud En vivienda En seguridad pública Gracias Gracias La única forma De lograr aprobar Una reforma fiscal Justa en Costa Rica Es predicando Con el ejemplo Empezando Por los de arriba Dándole confianza Al pueblo Efectivamente No es lo mismo Decirle a la gente Que hay que pagar Más impuestos Y que la gente Vea Cómo se los roban En la trocha Cómo se despilfarran Los recursos A que exista Un verdadero pacto social Donde se garantice Que esos recursos Adicionales Van a ir A fortalecer La educación pública Y garantizar El 8% O a pagar La deuda De 600 mil millones De colones Que tiene el Estado Con la caja En Costa Rica Aspiramos A tener servicios Públicos Y sociales De calidad De primer mundo Como los de los países Escandinavos Pero resulta Que tenemos Un sistema tributario Que nos acerca Más a Haití O Honduras En América Latina El promedio El promedio De porcentaje Que representa El impuesto De la renta Sobre el PIB Si acaso Llega al 2% Mientras que En los países Que han logrado Mayores niveles De distribución Del ingreso Supera El 10% Entonces Es necesario El diálogo social Escuchar a todos Los sectores En este gobierno Han creído Que diálogos sociales Es reunirse Dos, tres líderes Y acordar Una reforma fiscal Eso no es diálogo social O el ministro Que tenemos ahora Cree que el diálogo Se hace Cuando ya están Las propuestas Sobre la mesa Haciendo un par De foros Eso no es Diálogo social Hay que realmente Escuchar A todos los sectores Sociales y productivos Poner las cartas Sobre la mesa Y que el gobierno Empiece predicando Con el ejemplo Recortando El despilfarro En alquileres El despilfarro En consultorías Innecesarias En viajes En comilonas En gastos De corrupción En ineficiencia Del Estado Los salarios De los altos Jerarcas Pero hablan De recortarle Siempre el salario Al trabajador Al educador ¿Por qué no empiezan Con el salario De Fernando Naranjo De 30 millones De colones En el Banco Nacional Que es más alto Que el del presidente Obama? Es que si no No hay credibilidad Si no No hay credibilidad Para hablar De una reforma Tributaria Y que la reforma Tributaria Empiece por medidas Progresivas Yo estoy seguro Que si esto Se lo explicamos A la gente Que por primera vez Vamos a hacer Las reformas Primero Para que los más ricos Paguen de acuerdo A su riqueza La ley del impuesto De la renta Está llena de huecos Porque los que más tienen Tienen bufetes Especializados En eludir Impuestos Pueden crear sociedades Pueden fragmentar Su patrimonio Pueden llevarse La plata Fuera del país Los pobres No tienen escapatoria Les clavan el impuesto Cada vez que compran En la pulpería Les clavan el impuesto Cuando se los rebajan De la planilla Entonces Para dar credibilidad Y confianza Al pueblo Tenemos que empezar Con reformas Concretas Que graben Directamente La riqueza De los que más tienen Empecemos Por ejemplo Por el sector financiero Por la banca Esos que han sido Los protegidos La banca privada Que ha sido la protegida De los últimos gobiernos Y han gobernado Para ellos Únicamente Acumulando riquezas Cuantiosas Sin contribuir Solidariamente Gracias Gracias Candidato Candidato Corrales El artículo 9 De nuestra Constitución Política Dice que la democracia Costarricense Además de ser popular Es representativa Y participativa La democracia Representativa Está agotada El pueblo Tiene que pensar En nuevas soluciones Y pruebas Al canto Nos dice La señorita Moderadora Y cómo hacer Que las cosas Sean ciertas Figúrense ustedes Que en años pasados Se les ocurre A los gobernantes De turno Mandar un texto A la asamblea Legislativa Para vender el ICE Hay dos diputados Extraordinarios Que empezaron Que empezaron a dar Una lucha Desde sus curules Para que el pueblo Se diera cuenta De lo que estaba pasando Don José Merino Del Río Y don Celimo Guido Estos dos diputados Se encargaron De decirle a Costa Rica El negociado Que había En un momento determinado Ya no se podía sostener Más la discusión Del texto El presidente dice Los que estén de acuerdo Que se sirvan Ponerse de pie Y 43 diputados Se pusieron de pie Para autorizar Al señor presidente De la república Don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría La venta Del ICE Y el pueblo En las calles Haciéndose eco De ese derecho natural Que le corresponde Al pueblo Cuando unos malos gobernantes Le quieren imponer Cosas que el pueblo No quiere Hicieron uso De la democracia Participativa Y obligaron Al presidente No obstante Los 43 votos A decir Pues si no quieren Que se vende el ICE Pues no se vende el ICE Yo pienso Que el pueblo Costarricense Al igual que lo dijo Rodrigo Facio Y le señalé a ustedes Al inicio De nuestra conversación Debemos de empezar A hacer uso De las calles Para hacer respetar La voluntad De un pueblo Cuando malos gobernantes Quieren hacerse Y enriquecerse Indevidamente No son palabras No son palabras ¿Cuál es la moda En Europa Hoy Y en el mundo entero Incluyendo los Estados Unidos Si no son los indignados ¿Qué son los indignados Si no es un pueblo Protestando Con sus malos gobernantes ¿Por qué fue que se negaron A que se aprobara Por medio del referéndum El referéndum Un revocatorio de poder Para destituir Al mal gobernante? ¿Por qué no lo quisieron Aprobar? Por eso compañeras Y compañeros En nuestro país Si hay solución Es voluntad Lo que requerimos Para hacerlo Y ustedes jóvenes Viéndoles la cara Estoy seguro Que en las calles Nos encontraremos Si el mal gobernante Corrales O cualquiera De los otros dos compañeros Porque como lo dijimos En su momento De aquí sale El presidente De la república No cumplimos Pues también lo destituimos Muchas gracias Y muy buenas Gracias Candela Pasamos a una última pregunta Dentro de este eje Les rogamos hacer silencio La evidencia señala Que existen fuertes vínculos Entre los niveles De embarazo adolescente Y la reproducción De los ciclos de pobreza Por lo que la falta De acceso A métodos anticonceptivos Educación para la sexualidad Y una política De planificación familiar Tiene grandes consecuencias En la falta de oportunidades Para las mujeres En particular De las mujeres jóvenes Mencione al menos Tres medidas concretas Que impulsaría Para el ejercicio pleno De los derechos sexuales Y reproductivos Como un elemento Indispensable Para reducir la pobreza Y la desigualdad Entre hombres y mujeres Empezamos con el candidato Villalta Damos la palabra Después al candidato Corrales Y terminamos con el candidato Solís Gracias Creo en primer lugar Que es necesario Fortalecer Muchísimo Y consolidar Los programas De educación sexual En la educación En todos los niveles Pública y privada Desde los niveles Más tempranos Educación sexual De base científica Educación sexual Que responda A las necesidades De la población Educación sexual Que no esté sometida A prejuicios Ideológicos O a imposiciones De líderes religiosos Esto hay que fortalecerlo Por eso también Es necesario Que Costa Rica Pase a ser Definitivamente Un Estado laico Esto es urgente Un Estado laico No es un Estado Enemigo de la religión Es un Estado Que pone las cosas En su lugar Es un Estado Que garantiza El respeto A la libertad de culto Y a la expresión De todas las creencias Religiosas Pero que no permite Que la definición De políticas públicas Sea manoseada Manipulada Por otros intereses Y que únicamente Define sus políticas públicas En función De las necesidades De la población La juventud costarricense Los jóvenes Y las jóvenes Necesitan acceso A la educación sexual Para poder No sólo Combatir el embarazo Adolescente O el embarazo no deseado Sino también Para poderse desarrollar Plenamente Tiene que reconocerse El derecho a la sexualidad Y el derecho a disfrutar De la sexualidad Y eso tiene que hablarse Desde las primeras etapas De la educación Que deje de ser tabú Ese tema Por otra parte También hay que garantizar El acceso A los métodos Anticonceptivos El Estado Tiene la obligación De brindar condones O brindar Otros mecanismos Que sean accesibles Para las y los jóvenes Para evitar Y prevenir El embarazo adolescente Educación Programas sociales Fortalecidos Más oportunidades Para que la juventud Tenga acceso A la información necesaria Un Estado Que respete Los derechos humanos Que tenga Una clara separación Entre Los criterios Ideológicos O religiosos Y la atención De las necesidades De la población Que la definición De políticas públicas Responda Única y exclusivamente A la constitución A los tratados De derechos humanos Y al análisis Objetivo De las necesidades De la población Esa es la vía Para garantizar Una política Permanente Que pueda reducir Estos problemas Y que pueda garantizarle Más felicidad Y mejores oportunidades De desarrollo A nuestra juventud Y a toda nuestra población Muchísimas gracias A mí me parece Además de lo que Acaba de decir El compañero Villalta Que es un problema Fundamentalmente De orden educativo Y en muchos casos De orden religioso Si ustedes ven Nosotros los adultos Cuando éramos chiquillos Y se escuchaba A una persona Hablar del sexo Del amor Inmediatamente le decían No hable de esas Malas crianzas Váyase Escóndase Eso no es para usted Y te castigaban Bueno entonces Nuestros padres mismos Sentían vergüenza Ante nosotros De tocar los temas sexuales Hoy por suerte Eso ha ido cambiando Y ya en la educación formal Se están dando textos De cómo Tener las relaciones Sexuales Si En primer lugar No son malas Por Dios Es una cuestión Totalmente natural Es la conservación De la especie Cómo se le va a prohibir A una persona Tener relaciones Sexuales Por Dios O más si lo quieren Es un derecho humano El principal De los derechos humanos Para una religión Que las relaciones sexuales Únicamente tienen que ser En el matrimonio Y pues estamos fregados Por eso Me parece Que con el Papa Francisco Las cosas En la iglesia católica Creo que van a dar Un gran giro Con un gran giro Se da una educación formal Y parte de los gobernantes Pero también Tenemos que entender A la muchacha Que quedó embarazada Y nace una criatura Estando en las condiciones Que ella tiene Miren, perdónenme Pero el Estado Tiene que garantizarle A ese ser humano Que tanto su hijo Como ella No van a tener Mayores problemas Porque el Estado Debe de atenderlas Como es debido Por eso Compañeras y compañeros Cuando yo chiquillo Como jugador Del Deportivo Zapriza Y digo Como jugador Del Deportivo Zapriza Porque esta experiencia La tuve ahí Yo jugaba En la Liga Menor Y los de la Primera Decían Llevemos Estos chiquillos A donde la Meretriz Y lo cogían a uno Y lo tiraban Como tirarle Yo que sé Que cosa Aquella pobre muchacha Yo no quisiera Que ninguno Bueno Mis hijos ya no Pero ninguno De mis nietos Tuvieran esa experiencia Traumatizante Traumatizante Y si me permiten Un pasaje de mi vida Como estudiante Del San Luis Gonzaga Resulta que había Un prostíbulo Encartado Que llamaban Tencha Yo soy Yo soy De un pueblo De Cartago Que le dicen Paraíso Se llama Paraíso Del colegio Nos íbamos Donde Tencha Entonces Tencha Decía Primero los de Paraíso Porque los deja La cazadora Ojalá que eso No se repita Gracias Gracias Candidato Solis Ciertamente Una educación Para la sexualidad Y para el afecto Que no solo Biología Implica Una Saludable relación De pareja Sino también La responsabilidad Que conlleva Para hombres Y para mujeres Para ambos No solamente Para las muchachas Claramente Sino también Para los hombres Que son responsables Tanto como ellas De lo que ocurre De lo que ocurre En una cama Me parece Que es fundamental Y he de decir Que dentro de las cosas Que le reconozco Muy pocas A esta administración Y particularmente A lo que se ha hecho En educación Es el esfuerzo Que se hizo Por el ministro Garnier Para imponer Porque fue impuesto Contra mucha Mucha oposición Que hubo Los planes De educación Sexual y afectiva Que hoy tenemos En educación pública Yo creo que hay que Reconocérselo A Leonardo Porque ha habido Una resistencia Una resistencia Que ha sido Muy obtusa De ciertos sectores Que ven En el sexo Y ven en la educación Sexual Una amenaza La educación Sexual Lo dije alguna vez En Facebook La educación La educación Sexual No produce Promiscuidad La ignorancia Si Y eso yo creo Que es Un factor Decisivo Nosotros tenemos Que garantizar Que esa educación Se imparte Desde los niveles Más tempranos Y no solo Para evitar Los embarazos Que en efecto Constituyen Algo que debería Ser muy hermoso Yo tengo Seis Hijas e hijos De los cuales estoy Súper orgulloso Y me siento muy contento De que al menos Algunos de ellos Estén aquí Este No solamente Para evitar Los embarazos Sino para evitar Las enfermedades Porque también Hay que recordar Que estamos En tiempo De amenazas Emergentes Y una de ellas Una de ellas Tiene que ver Con las pandemias Y las enfermedades De transmisión sexual Que afectan también A muchas otras personas No solamente Parejas heterosexuales Sino parejas Del mismo sexo Que hay que tomar En cuenta En esta En este debate Hay que también Y garantizar Para esas personas Acceso a la seguridad social En condiciones De protocolos Especializados De manera que no sean Sometidas A los mismos Protocolos A las que se le aplican A los heterosexuales Y hay que hacerlo Entendiendo Que todo Lo que hagamos Para prevenir Enfermedades Embarazos No deseados Y la irresponsabilidad Que muchas veces Conlleva Una educación Sexual deficiente Frente a la A la construcción De un país Más solidario Y más unitario Lo vamos Lo vamos a agradecer En la última instancia Porque siempre Siempre Es mucho más barato Prevenir Que lamentar Gracias Pasamos entonces A nuestro tercer eje Temático El de ambiente Y energía Nos parece Fundamental Hablar de este tema Hoy Ya que ha sido Un poco tratado En anteriores debates Presidenciales Entonces pasamos A nuestra primera Pregunta ¿Está usted de acuerdo Con la apertura De zonas protegidas Para la explotación De recursos naturales Como geotermia Pesca Etcétera Empezamos con el Candidato Corrales Seguimos con el Candidato Solís Y cerramos con el Candidato Villalto Una De las experiencias Que en lo personal Me tocó vivir Fue cuando se hizo La planta térmica De Miravalles En En Guanacaste Y ahí se nos dijo Por parte De Quienes fueron llamados A la asamblea Legislativa En aquel momento A que Los efectos De la lluvia ácida Podrían ser controlados Yo quiero decirles Que He visitado Varias veces Miravalles Y por más Que nos dijeron Que aquellos efectos No se producirían Si se produjeron Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Por lo menos En estos momentos Si a mi Científicamente No se me demuestra Que en las zonas Parques nacionales Por zonas protegidas No va a haber Ningún daño Mi oposición Sería rotunda No podemos ir Sacrificando La naturaleza Por ese Desarrollo Este Impensado Donde lo único Que vale Es hacer dinero A como haya lugar Tenemos que hacer Un alto en el camino Y ver Que clase de sociedad Es la que nosotros Queremos vivir En el siglo XXI Y no yo Yo ya soy un viejillo Ustedes que son Las gentes Que les toca vivir El siglo XXI Plenamente Que clase de patria Es la que les vamos a dar De tal suerte Señorita moderadora Que si a mi me toca Ser el presidente De este país Este En las áreas Protegidas Y en los volcanes Nacionales Yo no permitiría Que se haga Ninguna experiencia En ese tipo Hoy hay nuevas Alternativas Nuevas alternativas Como por ejemplo Lo que son Las plantas Hidroeléctricas Al filo del río No hay necesidad De hacer Los embalses Para aprovechar La energía Eléctrica Y si ustedes creen Que yo estoy Con un sueño Los invito A que vayamos Heredia En Heredia La junta Que maneja La cuestión De la electricidad Con super Vigilancia Del ICE Con asocio Del municipio Y con el asocio Del capital social Han hecho Un milagro Que yo creo Que Costa Rica Debe tomar Como ejemplo Para la producción De energía En nuestro país Me parece Que esta Esta experiencia Que vive Heredia Y que Nosotros debemos De tomar muy en cuenta Para la construcción De otras plantas Recordemos que Las plantas Las aguas De los ríos Todos van al mar Sin excepción Entonces eso quiere decir Que todos tienen declive Que todos tienen inclinación Y que estas inclinaciones Son las que precisamente Se deben de tomar en cuenta A la hora De hacer la planta Y probar el filo Del río Así es que Mi respuesta Tajante Es no Mientras no se me demuestre Que no hay daño En los parques nacionales Y en las zonas protegidas Gracias Candidato Solis Mi respuesta En un sentido general Sería no No Pero creo Que eso no es suficiente Porque es una salida Demasiado fácil Es decir que no Hay una serie De desafíos Que tenemos como país Que tenemos que ponderar Cuidadosamente Y si hay una comunidad Que puede darnos Respuesta Sobre como resolver Algunos de esos desafíos Que nos permitan Combinar La sostenibilidad Y el desarrollo Es la comunidad Del ambiente De las organizaciones De las expertas Y expertos En temas de ambiente He conversado En los últimos meses Con muchas organizaciones Hemos tenido reuniones Para ponderar Estos factores Y una y otra vez Aparece el tema De cómo aprovechar El ambiente Con gente Sin destrozar el ambiente Porque en última instancia Desaparece la gente No es fácil Hacer esto Es más fácil Por supuesto Ponerse una represa Ahora probablemente Aparecerá el diquis Por alguna parte Y hablaremos de eso Es mucho más fácil Decir No, no lo hagamos Pero es mucho más complicado Cuando ponemos Otros factores En la ecuación Después de haber Revisado cuidadosamente Temas como consumo De combustibles Para reducir La generación De electricidad Por vías que no sean La hidroeléctrica Etcétera ¿Verdad? A mí me preocupa mucho El saber que hay Amplios territorios En el país Que son zonas De amortiguamiento Que son zonas De conservación En donde hay gente Que está allí Desde hace décadas Aprovechando los recursos Que como ciudadanos Y como pequeños Campesinos Y agricultores Necesitan Y siempre me ha parecido Una cosa muy complicada Esta dicotomía Que se establece Entre ambiente Y gente Sacando a la gente Para preservar el ambiente Esa es una cosa Que a mí me parece Nos lleva por el camino Equivocado Creo que hay una Discusión Necesaria Para ver Cómo Cuándo A dónde Y en qué condiciones Ambas cosas Son compatibles Evidentemente Hay lugares En donde No es posible Ni es deseable Ni se van a abrir Áreas protegidas Parques nacionales Para la explotación De cualquier tipo Eso estamos claros Hay una restricción Absoluta Hay una protección Que tiene que garantizarse Absolutamente Pero quizá Hay otras regiones Hay otras zonas Que no Y allí yo creo Que tenemos Instituciones Tenemos Gente que sabe Tenemos Muchos campesinos Y campesinas Que han estado Preservando esos lugares A lo largo De muchas generaciones Y hay allí naturaleza Gracias a ellas Y ellos No grandes latifundistas Que arrasan la montaña Y terminan Poniendo vacas Allí donde antes había Un hermoso bosque tropical Pero si gente Que ha estado Trabajando responsablemente Y aquí No necesariamente Hablemos únicamente De los grandes proyectos Que por supuesto Destruyen Sino también De esos otros Emprendimientos Más pequeños Que a lo mejor Si son compatibles Con algunas áreas De conservación Algunas de ellas Entonces yo acogería Esta invitación Que nos hace Don José Miguel Corrales De pensar muy bien De investigar muy bien Tenemos el conocimiento Tenemos la experiencia De las organizaciones Y también sabemos El daño Que nos puede ocasionar En estas áreas Una gestión mal hecha De nuestros recursos naturales Gracias Sobre este tema Creo que hay que delimitar Algunos conceptos Los parques nacionales Y las reservas biológicas Son áreas De conservación Absoluta Se crearon Como santuarios Naturales Áreas Intocables Algunos han querido Dar permisos De uso Para explotación Comercial De recursos naturales Que una hidroeléctrica Por aquí Que otro proyecto Por allá Y si abrimos Ese portillo Sencillamente Perdimos los parques nacionales Aunque nos digan Uno Una única vez Porque Si se abre la puerta De que en un parque Se pueden hacer Actividades De explotación Intensiva De los recursos naturales Sencillamente Después de eso Esa puerta No se puede cerrar Se perdió El concepto De conservación Y de protección Absoluta Lo único Que se puede permitir Son actividades De interés social Que no implican Una explotación comercial Ahora la comunidad De Coajiniquil Le está pidiendo Al SINAC Que le permita Poner dos tomas Surtidoras Para abastecer El acueducto local Bueno A través de una asada Que no persigue Un fin de lucro Con un bajo impacto Bueno Los parques Los parques se crearon Para proteger Las fuentes de agua Eso es lo que se hace En Tapantí Por ejemplo Que abastece Cartago Y muchos otros parques Bueno Ahí No tendría sentido Negarle ese acceso A la comunidad Porque es un servicio social Y es la función Para la que se crearon Los parques Pero explotaciones Más intensivas No deben permitirse En los proyectos De geotermia ELICE ha presionado Mucho para acceder Al Parque Nacional Rincón de la Vieja Pero hemos comprobado En los últimos meses Que hay nuevas tecnologías Que podrían permitir Ampliar La explotación geotérmica Fuera de los parques Sin ingresar Al área de los parques Bueno Esa es la primera Opción que tiene que agotarse Después de eso Lo único que permite Nuestra ley Es una modificación De límites Que se modifiquen Los límites De un área protegida Sin reducir el área Y sin reducir O poner en peligro Los ecosistemas Que se quieren conservar Pero debe hacerse Un estudio previo Por parte independiente Muy difícil Que en estas áreas Tan vulnerables Tan sensibles Ese estudio técnico Pueda decir Que si se puede Modificar los límites Sacar un área Del parque Pero esa sería La única posibilidad Y hoy no han querido Hacer esos estudios Ahora Para hablar Del tema energético No nos podemos quedar Efectivamente En cómo vamos a hacer Para Gerar Y generar Más electricidad Necesitamos hablar De todo el modelo La ley De uso racional De la energía Es una de las leyes Que menos se cumple En Costa Rica Y esa ley Establece Que debe haber Un plan nacional De uso racional De la energía Que plantee medidas Para el ahorro De la energía Incentivos Incentivos Del Estado Y que las leyes 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 Pasamos a nuestra Segunda pregunta ¿Cuál es su posición Con respecto A los diferentes Proyectos de ley Presentados Por distintos grupos Políticos Y económicos En cuanto a la apertura Del sector Eléctrico Y la incursión Del sector privado En la producción De electricidad Empezamos con el Candidato Solís Seguido por el Candidato Villalte Y terminamos con el Candidato Corrales Ha sido Común en estos días Especialmente ahora Que están tratando De forzar La ley De contingencia La ley De contingencia Eléctrica En la asamblea Legislativa Además usando Un texto sustitutivo Que poca gente Conocía Meterla por Por la cocina Seguir hablando De la urgencia De contar Con esta Esta ley Y la apertura Alegando Que la electricidad Es muy cara Que el ICE Es muy ineficiente Y que la única forma De resolver esto Es por medio De una apertura Muchísimo mayor Que eleve El actual porcentaje De producción De generación privada A más del doble De lo que en estos momentos Permite la ley Esto Yo creo que es Poner la carreta Delante de los bueyes Primero porque El debate sobre El costo de la energía No tiene Únicamente Que ver con Desequilibrios Administrativos Que probablemente Existen Y que habría que Corregir A mí me parece Que desde ese punto De vista El ICE También tiene Una responsabilidad Que cumplir Yo no estoy Por aquí Darle un cheque En blanco A ninguna institución Del Estado Porque la pura verdad Es que no son Las instituciones Sino las personas Que se benefician De sus servicios Los que deben De tener prioridad En los servicios Entonces Me parece que Hay que revisar Esas tarifas Y también creo Que hay que revisar El modelo tarifario Que utiliza Arecep, etcétera O sea que ahí No está el problema Tiene que ver Con financiamiento De muy corto plazo Con que se construyeron Muchas de las plantas Que el ICE Utiliza, etcétera Pero tiene también Que ver Con la lógica Que ha servido Últimamente Para que estas entidades Sigan castigando Al ICE Impidiéndole Inversiones oportunas Y obligándolo A gastar más Y endeudarse más Fuera de sus De lo que sería Razonable ¿Verdad? Y en una institución Que antes planificaba mucho Y ahora no planifica tanto Entonces El problema no está Creo yo En esa parte del debate Hay incluso Me parece Dentro de los Profesionales Del ICE Algunos que han planteado Que se podía aumentar Razonablemente La generación privada Sin sacrificar El modelo actual En donde el ICE Juega un papel Preponderante Como actor principal Del mercado No a los niveles Que tiene El proyecto Este de contingencia Pero un poquito más Aquí el tema Es como abordamos Integralmente El tema de la energía Queremos energías limpias Queremos preservar Un país Como el nuestro Que durante muchísimos años Generó la mayor Parte de su electricidad Utilizando fuente Hidroeléctrica Eso me parece a mí Muy importante Más del 90% Y creo que debemos Hacer un esfuerzo Ahora que sabemos Que el cambio climático Que nos afectará mucho De garantizar Que otras formas De energías limpias Están disponibles Para la producción De energía En el país Me parece que allí Encontramos Una forma mucho más Adecuada Que pasa además Por un uso Mucho más responsable De la electricidad Como bien se señalaba Ahora Aplicando la ley Enseñándole a la gente Nuevas formas De utilizar la electricidad Y tendrían Dándoles acceso A también Bombillos Que permitan Que la energía Se utilice mejor Y a financiamiento De otras formas Interesantes De generación De energía Doméstica Que pueda también Ser vendida A la red nacional Gracias Gracias Candidato En el Frente Amplio Estamos absolutamente En contra De la ley De privatización Eléctrica Presentada Por Rodrigo Arias Igualmente En contra De la ley De contingencia Eléctrica Impulsada Por Laura Chinchilla Que es una versión Disminuida De la misma ley De privatización Eléctrica Un proyecto Nefasto Que no resuelve Ninguno De los problemas De la electricidad En Costa Rica Que quiere ampliar Los márgenes De privatización Debilitando Al ICE Y a las cooperativas De electrificación Rural Quitándole Por ejemplo Los grandes consumidores La crema Inata Del negocio Eléctrico Debilitando Un modelo De desarrollo Solidario Que ha sido Absolutamente Exitoso Para llevar Electricidad A más del 99% Del territorio De Costa Rica Eso no lo podemos Permitir La propuesta De ley Porque en cada No Que decimos Hay también Muchos Están 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 Las propuestas Y las alternativas Que planteamos Y en este caso Existen esas propuestas Se ha venido Trabajando Con el ICE Con los trabajadores Del ICE Con las cooperativas de electrificación rural, con esta misma casa de estudios, con académicos de esta misma universidad, un proyecto de ley de fortalecimiento del sector eléctrico que no desmantele ese modelo solidario de cobertura universal que hemos impulsado en Costa Rica. Esa es la ley que nosotros vamos a apoyar, esa es la ley que nosotros vamos a impulsar y por eso no vamos a permitir estas maniobras de última hora del gobierno para imponer una ley de contingencia eléctrica. En Costa Rica ya existe un nivel de apertura del mercado eléctrico. Los generadores privados pueden generar hasta un 30% según las distintas leyes, la ley 7200, la ley 7508, las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales pueden generar hasta otro 30% adicional. Ya existe una distribución de ese mercado, pero existe también una institución que es el actor dominante, que es el ICE, que es el que busca garantizar que la electricidad se utilice para abastecer el mercado nacional, las necesidades del pueblo de Costa Rica, porque hay otros que sueñan con generar electricidad, dejándole los impactos ambientales al pueblo de Costa Rica para hacer negocios vendiendo la electricidad afuera. Eso no se vale. La electricidad no es como exportar bananos. La electricidad es un bien esencial para el pueblo de Costa Rica, un recurso estratégico que debe beneficiar primero a nuestra población, garantizando que hasta en el último rincón, hasta en el último hogar de este país, nuestro pueblo tenga acceso a la electricidad y por eso es que vamos a seguir luchando. ¿Y cuánto pagan los particulares por llevar la electricidad a sus consumidores con las líneas que les preste el ICE? ¿Y por qué razón a los particulares se les garantiza que el ICE tiene que comprarles absolutamente toda la energía que ellos producen, inclusive obligando al ICE en épocas como la que estamos en este momento a botar agua para poderles comprar a los particulares? Bueno, así, así quién no. Miren, como les dije al principio de nuestra conversación, cuando se nacionalizó la energía eléctrica y los teléfonos, uno de las personas cercanas a Don Pepe le decía que era un negociazo, principalmente los teléfonos. Luz eléctrica y teléfonos, un gran negocio. Don Jorge Manuel Dengo dice, no, no, pues están perdidos, esa no es la idea. La idea es que la energía eléctrica y los teléfonos sirvan para desarrollar el país, que no tengan un afán de lucro, porque el Estado no debe tener cosas con afán de lucro, es por el servicio. Y entonces se diseñó teléfonos y energía pensando que la aposta, lo verdaderamente gran negocio son los teléfonos y no tanto la electricidad. Entonces, los teléfonos subvencionaban a la electricidad para que el pueblo costarricense pudiera tener absolutamente todo el territorio nacional iluminado. Y si me permiten una frase, hemos dicho que el ISE compite con Dios, porque donde Dios pone una estrella en el cielo, el ISE pone una luminaria en la tierra. Y esa es una verdad. Yo estaba presente en el despacho presidencial, cuando el presidente Uduber le dice a la persona encargada de poner los precios a las cosas públicas, le dice, mire, yo quiero un modelo donde los gentes que usan la electricidad como comercio subvencionen a las gentes de escasos recursos para que el pobre pueda tener en su casa por lo menos un bombillo y pueda pagarlo adecuadamente. Y así se hizo, hasta esta administración, que resultó todo lo contrario, porque les decían las grandes empresas comerciales, les decían que es muy caro producir en Costa Rica y que entonces había que poner la luz, la energía al precio verdadero. Consecuencia, hoy los pobres subvencionamos a los ricos para que sigan enriqueciéndose. Entonces, esta es la cuestión a discutir. Nos interesa que en la electricidad y en los teléfonos lo que prive ese lucro o lo que debe privar es la justicia, es el bienestar del mayor número. Por eso dijimos que al principio la discusión no era si éramos pobres o menos pobres, era el modelo que intentaban ponernos a nosotros los neoliberales, que desgraciadamente resultó cierto. Por eso, compañeras y compañeros, el ICE tiene que seguir siendo la institución rectora. Banda ancha en materia de internet, luz eléctrica, hasta en la isla del Coco, en la parte norte de nuestro país, tienen ustedes las plantas que producen energía con base en energía solar. La isla de Chira tiene un cable submarino que le está dando luz eléctrica a cuatro casas. ¿Cuál particular puede estar haciendo ese servicio a estas personas? Por suerte, nuestra parte tiene el ICE y por eso el ICE tenemos que defenderlo y no permitir de ninguna manera que los que entienden que el poder político es para servir puedan aprovecharse una vez más de las ventajas que el pueblo costarricense debe tener. Gracias, señor. De ninguna manera. Vamos a pasar a un tercer bloque de preguntas cortas en el que los candidatos tendrán un minuto para contestar cada pregunta. Vamos a empezar con la primera pregunta con el candidato Villalta, candidato Solís y candidato Corrales, por último. Si tuvieran a la actual presidenta Laura Chinchilla en este auditorio en este momento, ¿qué le dirían sobre esta gestión del Partido de Liberación Nacional, candidato Villalta? Tienen un minuto, candidato. Bueno, lo primero que yo le diría a doña Laura es qué dicha, qué dicha que hoy ya estamos a finales de noviembre de 2017. Qué dicha que falta poco. Qué dicha que falta poco. Y después trataría de hacer una reflexión más constructiva sobre por qué le ha ido tan mal a este gobierno. ¿Será que doña Laura no es capaz? Hay gente incluso con un discurso machista que le atribuye al hecho de que sea la primera mujer presidenta que le haya ido tan mal. Yo rechazo rotundamente ese discurso, me parece una injusticia, una barbaridad. ¿Cuántos presidentes varones hemos tenido que han hecho desastres? Hasta han ido a la cárcel, otros se dieron a la fuga. Ese no es el problema. El problema es ese partido de los mismos de siempre. Ese partido podrido, desgastado, ese partido que ha aplicado la práctica clientelista, que ha gobernado para una minoría olvidándose de las grandes mayorías. Y el problema también es que doña Laura se olvidó del pueblo de Costa Rica, de los sectores sociales, de dialogar con el pueblo. Era un minuto, ¿verdad? Bueno. Seguiremos en otra. Gracias. Bueno, yo le diría, para empezar, que nos quedó debiendo. Porque cuando fue electa presidenta, doña Laura Chinchilla dijo que iba a ser firme y honesta. Y su gobierno no ha sido honesto, y su actitud no ha sido firme frente a quienes han cometido esos actos, independientemente de cuál haya sido su propia participación y su propio conocimiento de lo que está ocurriendo. Y yo tendría que decírselo, además, porque me parece que como primera magistrada de la República, la presidenta Chinchilla no ha querido hablar con la gente, no ha hablado con la gente. Se ha enconchado en un despacho, aislándose de la gente, no vinculándose con ella, cuál es la obligación principal de un jefe de Estado. El jefe de Estado es un mandado. Lo mandamos nosotros. Y habría que decirle a la presidenta que no ha venido a hablar con quienes la mandaron. Y que cuando ha habido necesidad de ello, ha evadido esa responsabilidad principal. Los que gobiernan, gobiernan por mandato de la gente. Y esa es la gente a la que hay que mirar a los ojos cuando le reclaman a uno presencia en los espacios de toma de decisiones. Le recuerdo a los tres candidatos que tienen un minuto exacto para responder la pregunta. Entonces, tratemos de responderlo. En menos de un minuto. Fue en retrospectiva para los otros candidatos también. En menos de un minuto. O en treinta segundos. Yo lo que le diría a doña Laura es que no le vuelva a hacer caso a las gentes que la embarcaron a hacerse cargo de la presidencia a sabiendas de que ella iba a ser usada. Muy corto. Gracias, candidato. Pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué figuras de la historia tanto costavicense como latinoamericana son de admiración para usted y por qué? Candidato Corrales, empezamos con usted. Seguimos con candidato Solís. Terminamos con candidato. Uno de los problemas que tenemos los viejos es que no oímos muy bien. No me hace el favor de repetirme la pregunta. ¿Qué figuras de la historia tanto costavicense como latinoamericana son de admiración para usted y por qué? ¿Qué figuras? ¿Qué figuras? Silencio, por favor. ¿Qué figuras de la historia tanto costavicense como latinoamericana son de admiración para usted y por qué? ¿Qué figura costavicense y latinoamericana? De la historia costavicense o latinoamericana. Mire, para mí la figura costavicense más destacada de todos, absolutamente de todos los tiempos, se llama Florencio del Castillo. Yo creo que Costa Rica todavía no sabe la calidad de ser humano que fue Florencio. Por eso el costavicense, Florencio del Castillo. Y latinoamericano, me parece que Benito Juárez. Es una de las figuras estelares de nuestra América Latina querida y para mí en lo personal es el ser que más respeto teniendo a aquel México en las condiciones de que este hombre lo recibió y me parece que cumplió una gran misión y marcó un norte muy claro en nuestra América Latina. Gracias, candidato. Candidato Solís. Yo quiero conjuntar en una persona los principales valores de la historia costavicense. Por un lado, la visión, la lucidez que tuvo y de los valores latinoamericanos que también le inspiraron. Y es uno de los fundadores de esta alma mater, uno de los principales figuras más relevantes de la educación costavicense, don Rodrigo Facio. Yo creo que don Rodrigo Facio representa mucho de lo mejor de Costa Rica en su pensamiento, en su lucidez, en su honestidad y también mucho de los valores latinoamericanos que también honran a nuestro continente. La sabiduría, la independencia, la autonomía, la rebeldía frente a las causas o frente a las fuerzas que querían imponernos cosas. Rodrigo Facio es el demócrata. Rodrigo Facio es el pensador. Rodrigo Facio es el constructor, uno al que yo sí contrataría. Y es... Y es también para honra y gloria de quienes somos maestros, el gran educador. Rodrigo Facio, sin duda. Gracias, candidato. En la historia latinoamericana ha habido grandes líderes, grandes próceres que han impulsado transformaciones muy importantes. Admiro a Simón Bolívar, a José Martí, a los próceres indígenas que lucharon contra el colonialismo, contra la invasión española, a Tupac Amaru, a Tupac Catari. Admiro a Monseñor Romero, que alzó la voz y fue asesinado por ello. A muchos otros, en la historia costarricense, también hay mujeres que hay que recordar, hay que recordar a Carmen Lira, a Luisa González, a Emma Gamboa, a Manuel Mora, a Calufa. Y aquí, a mí, ya lo he dicho también, a pesar de toda esa larga lista que podría dar, quien me inspiró fue José Merino del Río. Que alzó su voz cuando pocos querían alzar su voz y marcó un camino. ayudó a construir esas grandes alamedas de las que hablaba Salvador Allende. Gracias. Gracias, candidato. Vamos con una tercera pregunta. ¿De cuál gobierno de América Latina cree que Costa Rica podría aprender más y de cuál aprendería menos? Empezamos con el candidato Solís, seguimos con el candidato Villalte y terminamos con el candidato Corrales. Hay dos cosas que un historiador aprende cuando está estudiando este oficio. Uno es a no comparar y otro es a no extrapolar las experiencias de un país en otro. Sería un gran error. Uno puede inspirarse en distintos ejemplos y uno puede mirar en ellos sendas a seguir como orientaciones generales. Pero no buscar en esos ejemplos una sustitución de la experiencia propia. Yo rescato para Costa Rica su propia experiencia, que es una experiencia que es universal porque se ha inspirado en principios y valores que trascienden sus fronteras. Para mí, Costa Rica es el que da lecciones. Da lecciones, por ejemplo, porque es un pueblo amante de la paz que ha abolido al ejército como institución permanente y debe mantener al ejército fuera de su política pública. Es un pueblo es un pueblo que da lecciones porque aspira a la libertad aún imperfecta y a la democracia más imperfecta todavía y aspira a mantenerla. Y es un pueblo que quiere la naturaleza, la defiende y la defenderá todavía más en un gobierno del Partido de Acción Ciudadana. De los gobiernos de los que nunca deberíamos aprender nada es de los gobiernos golpistas y de las dictaduras militares que han asesinado y torturado a su pueblo. Pero después de eso yo concuerdo con Luis Guillermo. Creo que Costa Rica ha logrado diferenciarse de otras naciones centroamericanas sumidas en la violencia y en los graves conflictos sociales porque ha sabido impulsar un modelo de desarrollo que tiene particularidades sin copiar recetas de ningún país. El gobierno que tiene que impulsarse en Costa Rica tiene que ser un gobierno que nazca de la lucha del pueblo de Costa Rica, del análisis de la realidad de este país sin copiar recetas de nadie porque este país tiene mucho que enseñarle al mundo en nuestra senda, en nuestro camino, en lo que hemos recorrido para lograr la verdadera justicia social. Me parece que si nosotros queremos superarnos en nuestros propios próceres podemos encontrar la respuesta a las necesidades actuales. Dije al principio que la figura costarricense para mí es telarísima es Florencio del Castillo. Yo creo que nosotros los costarricenses no hemos estudiado a Florencio del Castillo lo suficiente como para ver lo perclaro de su pensamiento y de lo justo de su pensamiento. Pero también la gallardía y el valor y el patriotismo que tuvo Juanito Mora. Me parece que el valor demostrado por Juanito ante el mundo es digno de ser analizado con calma y de ser imitado. Una de las palabras que más me conmovió a mí en la lectura de la obra del doctor Araya fue decir costarricenses defendamos lo propio porque si no nos vamos a convertir en inquilinos en nuestra propia casa. Creo que figuras de esa talla nosotros no tenemos que es pequeño absolutamente nada. Pero lo propio podemos decir de Juan Santa María un hombre humilde sencillo que decide dar la vida por la patria es un ejemplo que a las juventudes debe tenerlos muy presente. Siguiendo las palabras de Rodrigo Facio Siguiendo las palabras de Rodrigo Facio el principal deber del joven es estudiar es la facultad es la biblioteca pero si la patria te llama no dudes joven costarricense en que las calles es la lucha es el lugar donde tenemos que dar la lucha. Muchas gracias. Si tuvieran que votar por otro de los candidatos que no sean ustedes mismos ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el último por el que votarían y por qué? Empezamos con el candidato Villalta seguimos con el candidato Corrales y cerramos con el candidato Solís. ¿Por cuál votarían si no fueran ustedes mismos cuál sería y cuál sería el último por el cual votarían? Los dos por el cual votaría y por el que nunca votaría. Bueno, votaría por cualquiera de estos dos señores que están aquí a la par mía. Por el que tenga más posibilidades de ganarle a los mismos de siempre. A los dos los admiro a los dos los aprecio de los dos se ha aprendido muchísimo en esta contienda me siento orgulloso de estar a la par de ellos. votaría por el que tenga más posibilidades de desbancar a Liberación Nacional por cual no votaría hay varios hay varios pero creo que los mercaderes del templo se llevan el premio mayor esos son definitivamente los últimos por los cuales no votaría no votaría por Justo Orozco definitivamente. Candidato Corrales hace mucho tiempo me hicieron esta pregunta a mí ¿por quién votaría si usted no es? Le digo mire yo votaría por don José María Villalta porque a don Luis Guillermo lo estimo lo quiero lo respeto pero resulta que este don Luis Guillermo llevó una candidata a la vicepresidencia que es la antítesis de lo que yo pienso políticamente gracias y en esas en esas circunstancias Dios no lo permita jamás pero qué tal si si don Luis Guillermo falla muere ¿quién es quién sustituye? Tiempo candidato entonces no obstante no obstante el cariño y el respeto y la consideración que le tengo a don Luis Guillermo yo reitero mi voto para el señor este Villalta gracias gracias candidato candidato creo que efectivamente uno tiene que votar por quienes dan la cara por quienes son honestos por quienes tienen buenas ideas por los que tienen el mejor equipo y por quienes y porque tendrán la templanza la serenidad la madurez la responsabilidad de asumir esa responsabilidad enorme de la presidencia de la república en un momento tan difícil como el país lo requerirá en los próximos años yo creo que esos candidatos están aquí y creo y creo también que hay que hacerlo con un espíritu generoso e inteligente y hay que entender cuáles son las responsabilidades principales y qué es lo que se necesita para gobernar la posibilidad de construir la posibilidad de dialogar la posibilidad de encontrar espacios con sectores que no son necesariamente los mismos con que nosotros nos hablamos por eso es que hay que encontrar también vicepresidentes que apelan a distintos sectores de José Miguel y por quienes no votaría no votaría nunca por los corruptos por los que no dan la cara y por los que le han hecho a Costa Rica el mayor daño de todos los daños que es volverle a su población una población escéptica y una población sin esperanza nosotros tenemos la obligación de devolverles la esperanza gracias gracias si tuvieran que hacerse cargo de un ministerio de la república ¿cuál sería y por qué? candidato Corrales si tuvieran que hacerse cargo de un ministerio de la república ¿cuál sería y por qué? candidato Corrales seguimos con un candidato gracias después Solís yo escogería el ministerio de justicia y el ministerio de justicia porque es la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial y una de las cosas que a mí en lo personal más me preocupa es el poder judicial en la forma en que estos momentos se está ningún poder absolutamente ningún poder de la república puede corromperse pero si se nos corrompe el poder judicial aquí no hay nada que hacer y desgraciadamente se ven cosas sumamente graves en el poder judicial como pasar desapercibido por eso cogería o le pediría a don Luis Guillermo o le pediría a don José María que me dejen el poder judicial para atenderlo por favor yo creo que estaría entre el ministerio de ambiente y el ministerio de trabajo pero creo que escogería el ministerio de trabajo que hoy prácticamente como dije antes no existe y urge crearlo y lo haría porque creo que es urgente que en este país protejamos los derechos de esas decenas cientos de miles de trabajadores que hoy sufren explotación y condiciones casi de esclavitud y porque he dicho que la prioridad de nuestro plan de gobierno es reducir la desigualdad social y reducir la pobreza y el ministerio de trabajo bien entendido debe ser el coordinador del sector social el ministerio de trabajo y seguridad social que coordine a todas las otras instituciones del sector social para liderar ese combate a la pobreza yo le pediría al presidente que no me nombre en el gabinete pero que hagamos una coalición y me nombre como candidato a la alcaldía de San José para hacer en cuatro años lo que el exalcalde no hizo en 26 vamos con la última pregunta de esta sección ¿cuál fue su involucramiento con el movimiento estudiantil en su época de estudiante universitario? ¿cuál fue su involucramiento con el movimiento estudiantil en su época de estudiante universitario? empezamos con el candidato Villalta seguimos con el candidato Solís y terminamos con el candidato Corrales bueno yo creo que aprendí en la universidad más en el movimiento estudiantil de la vida de este país de lo que quería ser como persona que en mis clases en la facultad de derecho aunque también había clases y profesores muy interesantes ¿verdad? empecé en el movimiento estudiantil en la asociación de estudios generales en el año 95 después estuve en el 97 en la asociación de estudiantes de derecho fui representante ante el consejo superior estudiantil en el 98 formé parte de la federación de estudiantes de Eva Carazo y fui miembro del consejo universitario entre el 98 y el 2000 y participamos en esa gloriosa lucha contra el combo del ICE donde este pueblo despertó donde este pueblo despertó para no dormirse más despertó para decirle no a los neoliberales a los que están privatizando y quieren vender esta patria y después ya corría el riesgo de hacerme dirigente estudiantil profesional así que opté por graduarme y salir fuera de la universidad ojalá que los dirigentes estudiantiles también hagan eso y no se queden y no se queden toda la vida de la universidad gracias candidato candidato Solís yo tengo que admitir que mi experiencia como dirigente estudiantil en la universidad no fue tan brillante ni tan prolongada pero pero como descargo es decir que si fui profesor desde muy joven de muchos excelentes dirigentes estudiantiles y eso a mí me complace mucho me complace mucho porque he visto a jóvenes que están aquí en ambos lados de la sala crecer como dirigentes convertirse en grandes líderes como son líderes la mayor parte de los jóvenes que están en el partido acción ciudadana cada cual en su especialidad cada cual en su espacio cada cual haciendo el trabajo que tienen que hacer no no voy a decir cosas que no hice pero si puedo decir una y es que si fui un comprometido universitario desde que estaba chiquillo en la universidad y lo sigo siendo ahora de viejo aunque espero no morirme tan pronto como José Miguel a veces dice que podría suceder gracias mi participación mi participación en esa época fue muy limitada solamente fui presidente de la asociación de estudiantes de derecho en un momento pero si fue muy rica para mí muy aleccionadora la lucha contra el COA los estudiantes de aquella época que tuvimos la dicha de participar cuando dos presidentes de la república muy fuertes tanto don José Joaquín Trejos como don José Figueres Ferrer estaban de acuerdo en que al COA viniera los muchachos de aquella época principalmente estudiantes universitarios dimos las luchas en las calles democracia participativa pura y eso hizo que el gobierno aún y cuando se aprobó el contrato de al COA no fue posible para el gobernante José Figueres Ferrer ejecutar aquella autorización por eso siento que es la participación más rica y la lección más hermosa de patriotismo que yo recibí fue en esos momentos de la lucha contra el COA muchísimas gracias gracias nuestro siguiente bloque era el de respuesta entre los candidatos pero desafortunadamente el candidato Luis Guillermo Solís tiene que ir vamos a darle un minuto para despedirse en este momento tal y como lo señalé al inicio de mi intervención lamentablemente tengo un compromiso que cumplir en Desamparados y por esa razón tengo que retirarme le pido excusas a mis distinguidos colegas por no tener que abandonar en este momento el debate les pido disculpas a ustedes pero me voy simplemente diciendo lo siguiente tenemos pocas semanas de aquí al próximo 2 de febrero quiero que salgamos todas y todos de aquí compañeras y compañeros con el compromiso de llevar el mensaje del voto a toda Costa Rica digámosle a la gente que salga a votar todos de todos los partidos democráticos de todos los partidos decentes de todos los partidos comprometidos con las mejores causas de este país tenemos que llevar el mensaje del voto un voto que no sale es un voto que favorece a los de siempre a los que no quieren que este país cambie y es nuestra responsabilidad una responsabilidad principal la de lograr una gran participación en la elección del 2 de febrero muchísimas gracias que tengan muy buenas noches un aplauso para el candidato Solís por favor vamos a pasar entonces a nuestro bloque 5 en el cual tendremos a los candidatos haciendo respuestas rápidas cada uno debe responder con una sola frase frente a cada una de las siguientes ideas que les planteemos por lo tanto les damos una palabra o una frase y ustedes responden en una frase cada uno responde una diferente candidato Villalta más impuestos en una frase primero cobrarlos bien pero si empezando por los más ricos por los de arriba por los que hoy no están pagando gracias candidato Corrales libre comercio libre comercio no candidato Villalta sindicatos derecho fundamental de los trabajadores candidato Corrales matrimonio igualitario matrimonio igualitario no candidato Villalta aborto libre hay que avanzar reconociendo los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres debe abrirse la discusión gracias candidato Corrales fecundación in vitro si se garantiza que no hay muerte de embriones si si no no candidato Villalta bloqueos de calles derecho a la protesta derecho a la protesta ciudadana cuando las instituciones no responden la gente tiene derecho a manifestarse candidato no concesiones no candidato Villalta conflicto fronterizo con Nicaragua respeto respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial de Costa Rica eso es lo que debemos defender candidato candidato corrales autonomía autonomía universitaria sí candidato Villalta transnacionales 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 respeto 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 a la legislación laboral ambiental y social de Costa Rica contribución solidaria para financiar los servicios públicos de calidad candidato corrales elecciones del 98 elecciones del 98 fraude muchísimas gracias nosotros abrimos un espacio para preguntas de los estudiantes a lo largo de estos días ahora les vamos a presentar algunas de las preguntas que las han tenido ustedes en nuestro bloque 6 nuestra pregunta primera es para los dos ¿cuál es su posición sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico de IQUIS sabiendo las implicaciones sociales que tiene para los pueblos indígenas y las consecuencias económicas que tiene para el resto de la población empezamos con el candidato Villalta y terminamos con el candidato Corrales tienen dos minutos para responder perdón gracias mi posición sobre IQUIS es que debe parar el chantaje que ha venido practicando los últimos gobiernos contra los pueblos indígenas condicionándole derechos fundamentales como hacer clínicas hacer escuelas mejorar el problema de la vivienda de los acueductos a cambio de que se haga el proyecto de IQUIS los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollarse aunque no apoyen IQUIS debe cumplirse estrictamente el convenio 169 de la OIT que obliga a consultar a los pueblos indígenas pero la consulta no es eso que está haciendo este gobierno de mandarles una cartita por ocho días hábiles para que se pronuncien y después si te vi no me acuerdo no importa tu respuesta eso no es una verdadera consulta una consulta implica traducir los textos del proyecto a los idiomas indígenas implica abrir espacio para la deliberación para el diálogo escuchar las propuestas de los pueblos indígenas y atender esa respuesta y si los pueblos indígenas dicen no pues no se hará IQUIS la única forma de que se haga IQUIS es que se llegue a un acuerdo con las comunidades indígenas sobre los impactos sobre los mecanismos de compensación y sobre el respeto a sus derechos si la construcción de IQUIS se hace sin almacenar agua en grandes toneladas mi posición es sí o sea al filo del agua si no no en los últimos años el tema de la aceptación o no de cultivos transgénicos ha adquirido mucha relevancia más allá de la falta de consenso científico con respecto a los posibles impactos sobre la salud se sabe que las empresas que los comercializan y el modelo alimentario que impulsan provocan una excesiva dependencia hacia empresas transnacionales ¿aceptaría usted la entrada de estas empresas y sus cultivos transgénicos o impulsaría prácticas de agricultura local y autosostenible? Candidato Corrales No Candidato Villalca a los transgénicos no a la producción agroecológica sí un sí rotundo a la agricultura orgánica y a la producción en fincas integradas diversificando la producción ese es el futuro de la agricultura el futuro de la agricultura no es más la dependencia de los insumos químicos el futuro de la agricultura sobre todo en las comunidades rurales más empobrecidas de pequeños productores de familias campesinas es una producción agroecológica donde se genere y se aproveche la energía se reutilice la energía se reutilicen los residuos se diversifique la producción para garantizar la soberanía alimentaria y vayamos avanzando hacia una verdadera agricultura orgánica le decimos no a los transgénicos y por eso hemos presentado un proyecto de ley que está en la asamblea legislativa hemos firmado junto a diputados del PAC y junto a diputados de otros partidos hemos firmado un proyecto de ley impulsado por el movimiento ecologista costarricense y las comunidades campesinas para declarar una moratoria de los transgénicos de la siembra y liberación al ambiente de los cultivos transgénicos e impulsaríamos decididamente ese proyecto de ley gracias candidatos y estudiantes les agradecemos por haber venido hoy vamos a dar tres minutos a cada uno de los candidatos para que hagan un cierre empezamos con el candidato Corrales inclusive como complemento de lo que dice el estimado compañero en nuestro país los científicos nacionales han descubierto el primer nematicida orgánico que tiene nuestro país que es el chaperno así es que por esa línea creo que nuestra patria va a ser cierto la agricultura orgánica muy muy emocionado y muy agradecido por este acto tan lleno de patriotismo y tan lleno de esperanza porque creo que el problema principal hoy que tiene el costarricense es el desencanto la desconfianza todos absolutamente todos los políticos decimos lo mismo nadie dice lo contrario ustedes nunca esperen que un político les diga voten por mi porque yo quiero robar nadie les va a decir eso entonces como hacer para ver si ese político dice la verdad la única manera es examinar su hoja de vida en el caso mío yo tengo 40 años de vida pública y de vida privada también tengo 75 años les pido por favor que examinen mi hoja de vida si ustedes encuentran algo malo díganlo por favor pero si no encuentran nada malo díganlo por favor por eso a mi me emociona tanto ver a la juventud en pie de lucha y siempre animarles para que por favor vayamos a votar porque si nosotros no vamos a votar en manos de quien entonces queda la política va a ser siempre a los en manos de estos mercenarios que tenemos por eso recordemos con mucha fuerza con mucha vitalidad lo que nos dice nuestro himno sepamos ser libres no siervos menguados derechos sagrados la patria nos da ¡Viva Costa Rica! vean cuando yo ingresé a la universidad de Costa Rica como estudiante en el 95 ya gobernaban los mismos de siempre segundo año del gobierno de José María Figueres el mismo que cerró el incofer el mismo que terminó de privatizar la banca el mismo que se agarroteó a los educadores pero eran tiempos muy distintos estaba en su auge el discurso neoliberal nos decían a los jóvenes que se habían muerto las utopías que aquí era la ley de la jungla que había que privatizar las instituciones públicas ese era el modelo ahora que había que aplicar la receta del consenso de Washington ahí sí que copiaban lo que imponían otros gobiernos extranjeros y lo han seguido copiando todavía ese era el discurso oficial dominante aquí en la universidad no había la efervescencia de grupos políticos que hay ahora gobernaba la federación un apéndice un partido apéndice de liberación nacional que se financiaba con la plata de asignaciones familiares la plata para la gente más pobre la desviaban para controlar la federación de estudiantes y nos decían que ese era el fin de la historia pues miren no se acabó la historia yo puedo decir con orgullo que represento a una generación de jóvenes que se resistió a ese discurso y marchamos contra el combo del ICE y marchamos contra las privatizaciones y contra la destrucción del ambiente y contra el TLC y ahí en el camino nos encontramos a muchos viejos luchadores y a muchas generaciones de luchadores que también comparten esos ideales y hoy les digo hay muchas cosas que están cambiando en Costa Rica o no han notado ustedes que no volvió a salir ninguna encuesta ¿no les parece raro? de pronto todos los días salieron encuestas y ya no sale ninguna o porque creen que Johnny Araya se esconde y casi que reniega del partido de liberación nacional no han visto su publicidad es toda gris azul la banderita verde la pusieron en una esquina chiquitita por eso no vienen a ningún debate porque ¿qué van a decir? no quieren darle la cara al pueblo ¿qué van a defender? se han hecho los peores desastres de corrupción y deterioro social con Costa Rica y este pueblo está despertando no se crean ustedes el cuento de que ya ganaron los mismos de siempre Costa Rica tiene una reserva moral hay una mayoría del pueblo de Costa Rica que quiere un cambio y yo me siento honrado de ser parte de este proceso y les digo los mejores días están por venir para el pueblo de Costa Rica hay esperanza hay esperanza y si salimos y nos movilizamos masivamente podemos demostrar que la política es una actividad honesta indispensable y no una actividad para robar y para enriquecerse en lo personal por eso estamos luchando por recuperar una patria con justicia social para todos y todas gracias le doy la palabra le doy la palabra al presidente de la febrero Camilo para que nos dé sus palabras finales muchas gracias de mi parte nuevamente por haber estado aquí bueno después de las palabras de los tres candidatos que nos acompañaron el día de hoy creo que realmente hay que agradecerles por haberse hecho presentes a diferencia de quienes se niegan a debatir de quienes se niegan a participar muchísimas gracias a ustedes por hacerse presentes el día de hoy para la federación de estudiantes es un gusto propiciar espacios críticos de debate y de discusión esperamos poder seguir trabajando para abrir otra clase de espacios de esta naturaleza finalmente para cerrar extenderles una invitación para el traspaso de poderes que se realiza este viernes a las 7 de la noche en la ciudad de la investigación que es completamente abierto y que ojalá la mayor cantidad de ustedes nos acompañen muchísimas gracias a los candidatos y ustedes por hacerse presentes el día de hoy leones presidenciales leones presidenciales leones presidenciales y leones presidenciales leones presidenciales leones presidenciales leones presidenciales y leones presidenciales y leones presidenciales y leones presidenciales